Es una historia larga. Pero como ninguna que hayas escuchado antes. Esta trata sobre un lugar que mora entre las montañas. Un lugar donde cosas malas pasan. Y puede que creas saber qué es la maldad. Quizás creas que ya lo sabes todo. Pero no. Porque la verdad es peor que monstruos. O el hombre. Al principio estaba molesto cuando me dijeron que nos mudábamos a una pequeña ciudad cerca de las montañas de Ozarks. Recuerdo que me quedé mirando el plato de la cena. Mientras escuchaba como mi hermana hacía un berrinche típico de alguien que tiene 14 años. Lloró, rogó y luego maldijo a mis padres. Le lanzó un plato a mi papá y le gritó que todo era su culpa. Mamá le dijo a Whitney que se calmara. Pero ella ya se había ido azotando cada puerta en la casa en su camino hacia la habitación. En secreto, yo también culpaba a mi padre. Había escuchado los rumores. Mi padre había hecho algo malo. Y el departamento de policía lo había reasignado a un condado escondido y lejano para mantener una buena reputación. Mis padres no querían que yo supiera eso. Pero no pudieron evitarlo. Tenía 9. Por lo que no me tomó mucho acostumbrarme la idea del cambio. Era como una aventura. Una nueva casa, nueva escuela, nuevos amigos. Whitney, por supuesto, sentía todo lo contrario. Mudarse a una nueva escuela a su edad es difícil. Y más aún cuando tiene que dejar a su nuevo novio atrás. Mientras el resto de la familia empacábamos nuestras cosas y nos despedíamos, Whitney se la pasaba llorando y amenazaba con huir de casa. Pero un mes después, aparcamos el auto en nuestra nueva casa en Driskin, Missouri. Mi hermana estaba sentada a mi lado, mandando mensajes de texto sin parar. Afortunadamente, nos mudamos durante el verano, por lo que tenía varios meses de vacaciones para explorar libremente la ciudad. Cuando mi papá empezó su nuevo trabajo en la oficina del sheriff, mamá nos llevó en un auto por la ciudad, mostrándonos qué era esto y aquello. La ciudad era muchísimo más pequeña que San Luis, pero también más agradable. No había malos vecindarios, y el pueblo entero parecía como aquellos que ves en tarjetas postales. Driskin había sido construido en un valle al pie de las montañas, rodeada por grandes y hermosos bosques. Caminos para caminatas y lagos con agua cristalina. Tenía nueve. Era el verano. Y eso era el paraíso. Apenas llevábamos una semana en Driskin, cuando nuestros vecinos de al lado vinieron a presentarse, el señor y la señora Landy, junto con su hijo de 10 años, Kyle. Mientras nuestros padres hablaban y bebían, yo veía al arguirucho y pelirrojo niño de los Landy, que estaba parado en la puerta de entrada. Él observaba tímidamente el PlayStation 2 que tenía en la sala. —¿Quieres jugar? —le pregunté. Se encogió de hombros. —No realmente. —¿No quieres? Acaban de comprarme teca en cuatro. —Mmm… Kyle miró a su madre, quien ya estaba por su tercer trago. —Sí, claro. —Y esa tarde, con la facilidad y simpleza que hay a nuestra edad, Kyle y yo nos hicimos mejores amigos. Pasamos las frescas mañanas del verano explorando las montañas y en las tardes calurosas, en mi casa jugando videojuegos. Luego me presentó a la otra única persona de nuestra edad en el vecindario, una delgada y callada niña llamada Kimber Destaro. Era tímida, pero amigable y siempre dispuesta a todo. Kimber se llevaba tan bien con nosotros que rápidamente se convirtió en la tercera rueda de nuestro triciclo. Con mi padre en el trabajo todo el día, mi madre ocupada con sus nuevas amistades y mi hermana siempre encerrada en su habitación, el verano estaba ahí para nosotros, esperando que lo conquistáramos. Y así lo hicimos. Kyle y Kimber me mostraron dónde estaban los mejores caminos para escalar las montañas, qué lagos eran los mejores y más accesibles en bici y cuáles eran las tiendas más baratas de la ciudad. Para cuando llegó el primer día de clases en septiembre, ya me había dado la idea de que ese lugar era mi hogar. El último sábado, antes de entrar a la escuela, Kyle y Kimber me dijeron que me llevarían a un lugar especial donde jamás había estado, el árbol triple. ¿Qué es eso? Pregunté. Es una increíble y enorme casa del árbol, dijo Kyle emocionado. Sí, claro, Kyle. Vamos, chicos. Si de verdad existiera un lugar así, ya me lo habrían mostrado. No, no. Dijo Kyle sacudiendo la cabeza. Hay una ceremonia para los primerizos. Kimber asintió ansiosamente. Sus rizos de color anaranjado oscuro rebotaban de sus pequeños hombros. Sí, es cierto, Sam. Si entras a la casa sin la ceremonia adecuada, desaparecerás y luego morirás. Sin duda, pensé que solo querían burlarse de mí. Esa es una mentira, me están mintiendo. No, claro que no, insistió Kimber. Exacto, te enseñaremos. Solo necesitamos un cuchillo para la ceremonia y luego iremos. ¿Qué? ¿Para qué necesitan un cuchillo? ¿Es una ceremonia de sangre? Murmuré. Para nada, prometió Kimber. Solo vas a decir unas palabras y a marcar tu nombre en el tronco del árbol triple. Así es, solo te llevará un minuto, agregó Kyle. ¿Y en verdad es tan genial esa casa? Pregunté. Oh, sí, respondió Kyle. Está bien, supongo que entonces lo haré. Kyle insistió en conseguir el mismo cuchillo que él usó durante su ceremonia, pero pagaríamos un precio por obtenerlo. La señora Landy estaba en su casa con su hijo más pequeño, Parker. Y a pesar de todas las objeciones de Kyle, su madre insistió en que llevara a su hermano de seis años. Mamá, vamos a la casa del árbol. Es solo para niños grandes. Parker no puede ir. No me importa si van a ver un maratón del exorcista. Vas a llevarte a tu hermano. Necesito un descanso, Kyle. ¿No puedes entender eso? Además, estoy segura de que tus amigos no les molestará. Y nos dio a Kimberly y a mí una mirada rápida, pero algo amenazante. ¿Verdad, niños? No, para nada. Contestamos al mismo tiempo. Kyle dejó salir un largo y dramático suspiro y luego llamó a su hermano. ¡Párker, ponte los tenis! ¡Nos vamos! Había conocido al más joven de los Landy ya varias veces con antelación. Y había descubierto que era bastante diferente a su hermano. Tanto en apariencia como en disposición. Mientras que Kyle era salvaje, explosivo. Parker era un niño más ansioso y nervioso. Con ojos pequeños y el cabello castaño oscuro. Montamos nuestras bicicletas. Y llegamos a un camino no muy conocido a unos cuantos kilómetros de distancia. Recuerdo que semanas antes había preguntado a dónde llevaba ese camino. Y Kyle me había dicho sin mucha emoción que a ningún lugar interesante. Nos detuvimos en un cartel que decía Borde oeste de la minera de Prescott. ¿Por qué hay tantos caminos por aquí con el nombre Prescott? Pregunté. ¿Es acaso la montaña Prescott o algo así? ¿Quién venrió? No, tonto. Es por los Prescott. Tú sabes. La familia que vive en aquella mansión por Fairmont. El señor Prescott y su hijo Jimmy son dueños de la mitad de comercios en el poblado. Más de la mitad. Agregó Kyle. ¿Como cuáles? ¿Pose en la tienda de videojuegos? La única tienda en Dreskin que me importaba. De esa no estoy seguro. Kyle rodeaba las bicis con un candado. Luego hizo girar los números de la combinación. Pero tienen la ferretería, la farmacia, el restaurante Gliton en la segunda avenida y el diario local. ¿Acaso fundaron la ciudad? Nah. La minería de la montaña hizo que se creara una ciudad. Creo que ellos... ¡Quiero ir a casa! Interrumpió Parker, quien había estado tan callado que olvidé que estaba con nosotros. No puedes ir a casa. Respondió Kyle, haciendo un gesto de exasperación. Mamá dijo que tengo que cuidarte, así que ven, solo serán como 3 kilómetros de caminata. Quiero llevarme la bici. Pues mala suerte, saldremos del camino. No quiero ir, me quedaré a cuidarlas. No seas un cobarde. ¡No lo soy! Kyle, déjalo en paz. Le reprochó Kimber. Solo tienes 5. Tengo 6. Objetó Parker. Lo siento, tienes 6. Le sonrió Kimber. De acuerdo, puede tomarte de la mano si quiere. Pero él no se queda atrás. Kyle se dio la vuelta y comenzó a avanzar. Parker frunció el seño con fuerza, pero cuando la encantadora Kimber le extendió su mano y movió los dedos con gracia, el pequeño sonrió y la tomó. Kyle tenía razón. No era una caminata larga. Solo medio kilómetro fuera del camino y luego otro medio kilómetro cuesta arriba. Sin embargo, la subida era muy empinada. Para cuando alcanzamos la casa del árbol, ya no tenía aliento. Y bien, ¿qué opinas? Preguntó Kyle emocionado. Es... Estudié el árbol conforme ganaba aire. Es bastante genial. Y lo era. No me habían mentido. Aquella casa del árbol era la más grande que jamás haya visto. Tenía varias habitaciones e incluso había cortinas para las ventanas. Un cartel encima de la puerta decía, Fuerte Ambercutt. Y una escalera de cuerdas, a la que le faltaban varios peldaños, colgaba del umbral de la casa. Voy primero, gritó Parker. Pero Kimber lo tomó del brazo. Primero tienes que hacer la ceremonia. De lo contrario, desaparecerías, le recordó. Para mí estaría bien. Gruñó Kyle. Tengo que admitir que yo también estaba ansioso por entrar al fuerte. Dame el cuchillo. Y extendí mi mano. Kyle sonrió y sacó la navaja suiza de su bolsillo. Creo que hay espacio del otro lado del tronco para que talles tu nombre. Preparé la cuchilla y le di la vuelta al árbol buscando por un lugar libre. Había tantos nombres en la corteza que tuve que agacharme y marcar el mío cerca de la raíz. Vi el nombre de Kyle y Kimber y finalmente encontré un buen sitio cerca de ellos. Con la lengua de fuera, tallé Sam Walker. Parker tuvo problemas con la navaja, por lo que Kyle tuvo que hacerlo por él. Muy bien, vamos. Corría hacia la escalera. Espera, gritó Kyle. Tienes que recitar unas palabras antes. Oh sí, y bien, ¿cuáles son? Kimber las cantó para mí. Debajo del árbol triple hay un hombre que espera por mí. Mi destino es el mismo, ya sea que me quede o que deba ir. Eso es tétrico, ¿qué significa? Kimber se encogió de hombros. Ya nadie sabe realmente, es solo una tradición. Bien, puedes repetirlo, pero esta vez más lento. Una vez que Parker y yo recitamos el poema, estábamos listos para entrar. Subí primero y di un vistazo a mi alrededor. La casa estaba más o menos vacía. Una alfombra sucia por ahí y mucha basura por allá. Latas de soda, de cerveza y envolturas de comida rápida. Fui de cuarto en cuarto, cuatro en total, y no encontré nada que valiera la pena ver, hasta que llegué al último. Un viejo y mohoso colchón yacía en la esquina del cuarto, además de varias prendas esparcidas por el piso. ¿Acaso aquí vive un vagabundo? Nah, este cuarto ha estado así desde que puedo recordar, contestó Kyle desde la puerta. ¡Huele horrible! Kimber caminó hasta la orilla de la habitación, pero se rehusó a entrar. No es el olor lo que me asusta, es eso, y apuntó hacia el techo. Levanté la mirada para encontrarme con una frase. Camino hacia las puertas del infierno. ¿Y eso qué quiere decir? Son solo los grandes tratando de asustarnos, dijo Kyle. Vamos, les mostraré la mejor parte de la casa. Regresamos al primer cuarto donde Parker nos esperaba sonriendo. Apuntó hacia el suelo, donde había grabado torpemente la palabra, pedo. ¡Pedo! leyó Kyle. ¡Graciosísimo, Parker! Desvió la mirada, pero su hermanito no entendió el sarcasmo y sonrió orgullosamente. Kimber se sentó en el piso junto a Parker y yo a su otro lado. Kyle tomó la navaja y luego cruzó la habitación hacia unas tablas que se veían separadas. Puso la cuchilla entre ellas y comenzó a empujar. De esa forma, dejó ver un compartimiento secreto en la pared. Procedió a sacar algo de ahí y volvió a poner la madera en su lugar. ¡Miren esto! Ciede la vuelta y presumidamente nos mostró dos latas de cerveza. ¡Wow! ¡Ew! ¿Cerveza caliente? ¡Asqueroso! ¿Cómo supiste que estaba ahí? Cuestionó Kimber. ¡Phil Sanders me contó! ¿Vamos a beberlas? Interrogué curiosamente. ¡Pero por supuesto que sí! Kyle se sentó con nosotros formando un círculo. Abrió la primera lata y se la ofreció a Kimber. Ella la observó como si le ofrecieran un trapo sucio. ¡Anda Kimi! ¡No me llames así! Le gritó y a regañadientes aceptó la cerveza. La olfateó e hizo un gesto extraño. Luego se tapó la nariz y dio un sorbo pequeño. Ella se estremeció. ¡Ah! Fue peor de lo que imaginaba. ¡Yo no quiero! ¡Le diré a mamá! Dijo Parker rápidamente conforme la lata pasaba frente a él. ¡Bien! Porque no te voy a dar y no le dirás a mamá. Hice mi mejor esfuerzo en mantener un rostro sereno para dar la apariencia de que no me disgustaba. Y di un gran trago a aquella tibia cerveza. Fue una mala decisión pues no pude contener el alcohol en mi boca y escupí una porción sobre mi playera. ¡Ahora voy a oler a cerveza! Pasamos la siguiente hora y media tomando de las dos latas y con el tiempo el sabor se hizo más tolerable. No podía decir con certeza si ya me estaba convirtiendo en un hombre o me estaba poniendo ebrio. Esperaba que fuera lo primero. Cuando la última gota de cerveza fue consumida pasamos 20 minutos haciendo pruebas para ver si estábamos borrachos. Kyle aseguraba que al menos él sí lo estaba. Kimber no estaba segura. Yo tampoco creo que lo estuviera aunque fallé en todas las pruebas. Kimber estaba recitando el alfabeto hacia atrás cuando un sonido metálico y muy fuerte penetró como un disparo en el ambiente tranquilo y silencioso de la montaña. Ella dejó de hablar y pasamos unos minutos mirándonos entre nosotros esperando a que el sonido se disipara. Parker se acurcó junto a Kimber y se tapó fuertemente las orejas. Después de lo que parecieron 10 minutos el sonido por fin había cesado tan repentinamente como emergió. ¿Qué fue eso? Pregunté. Parker hundió su rostro en la sudadera de Kimber mientras murmuraba algo. ¿Lo saben? Intenté de nuevo. Kimber tenía una mirada dubitativa. ¿Y bien? Nada. Respondió al fin Kyle. Lo escuchamos de vez en cuando en la ciudad. No es para tanto, solo que aquí se escucha más fuerte. ¿Pero qué hacía ese ruido? Borrasca. Susurró Kimber con la misma mirada en sus ojos. ¿Quién es ese? No quién sino ¿Dónde? Es un lugar contestó Kyle. ¿Otra ciudad o...? No. Es un sitio en algún lugar de los bosques. Cosas malas suceden ahí. Dijo Kimber más para sí misma que para mí. ¿Cómo qué? Cosas malas. Repitió Kimber. Sí. Nunca intentes encontrarlo, amigo. O cosas malas comenzarán a pasarte. Agregó Kyle. Pero... ¿Qué clase de cosas malas? Kyle se encogió de hombros y Kimber se dirigió a la escalera. Mejor nos vamos. Tengo que regresar a casa con mamá. Dijo ella. Bajamos uno por uno y comenzamos la caminata hacia las bicicletas acompañados de un silencio inusual. Me moría de curiosidad por saber más de borrasca. Pero no estaba seguro de si debería o qué cosas preguntar. Así que... ¿Quién vive allá? ¿Dónde? Preguntó Kyle. En borrasca. Los hombres sin piel. Contestó Parker. Pfff. Rió Kyle. Solo los bebés creen en eso. Es lo que dicen algunos niños pero la mayoría de nosotros dejamos de creer en eso cuando nuestra edad está marcada por dos dígitos. Miré a Kimber quien tenía nueve años como yo pero ella observaba el suelo ignorándonos. Ese fue el final de la conversación. Afortunadamente para cuando llegamos a nuestras bicicletas el momento incómodo se había acabado y reíamos ya que nos preguntábamos si estábamos demasiado ebrios como para conducir. Las clases comenzaron dos días después y me había olvidado por completo de borrasca. Cuando mi padre me llevaba a la escuela se detuvo a la vuelta de la calle y cerró con seguro las puertas antes de que bajara. No tan rápido rió. Como tu padre tengo el privilegio de abrazarte y de desearte un grandioso primer día de clases. Pero papá tengo que encontrarme con Kylen en la sabandera antes de que suene la campana. Y lo harás pero dame un abrazo primero en unos cuantos años conducirás por tu cuenta a la escuela déjame ser tu padre mientras aún puedo. De acuerdo dije exacerbadamente y me incliné hacia mi padre para un rápido abrazo. Gracias. Ahora ve con tu amigo tu mamá estará aquí a las 3.40 para llevarte a casa. Lo sé papá ¿por qué no puedo tomar el autobús como Whitney? Cuando tengas 12 podrás hacerlo. Sonrió y quitó el seguro. Hasta entonces puedo dejarte en las mañanas. Si crees que te hará lucir más genial dejaré que vayas atrás donde subo a los arrestados. Papá simplemente no. Abrí la puerta rápidamente y me alejé antes de que pudiera decirme algo más. Solo escuché cómo se reía un poco antes de marcharse. Kyle y Kimber me esperaban por la bandera. Amigo casi es hora me gritó al verme. Lo sé perdón ¿en qué clase estás? Inquirió Kimber traía puesto un suete rojo y leggings con diseño de ranas. Su cabello rizado y rojizo estaba peinado en coletas y sus labios pintados de un rosa brillante. Jamás había lucido tan linda y estaba sorprendido de que nunca había visto antes a Kimber como a una niña. Ah sí la clase del señor diamante. Yo también dijo alegremente. Qué suerte se quejó Kyle estoy con la señora Teverdi solo hay dos maestros de cuarto y me toca la más horrible. Kimber hizo una mueca sí a mi madre le dio clases cuando aún era niña. ¿Y qué dijo ella? Solo que es muy estricta y que encarga tarea los fines de semana. ¿Los fines de semana? ¡Mierda! Discúlpeme señorito Landy. Inmediatamente reconocí a aquel hombre tan alto que apareció detrás de la hora pálido Kyle. Lo siento señor quise decir rayos. Kimber rió. Seguro que sí asintió. Hola sheriff Clary aunque solo lo había visto un par de ocasiones me agradaba y yo a él. Hola Sammy ¿Emocionado por tu primer día? El sheriff cruzó sus brazos y asumió una postura autoritaria sin embargo compartía una gran sonrisa. Sí señor dije y luego agregué ¿Qué hace por aquí? Voy a dar una plática al quinto y sexto grado acerca de seguridad personal cuando caminen de regreso a casa. Sí la da cada año susurró Kyle. Cool sonreí. El sheriff Clary asintió con la cabeza para luego darse la vuelta e irse. Miriam alrededor confundido ¿Dónde está Kimber? Ya se fue es muy quisquillosa con la puntualidad. Y como si alguien quisiera probar su punto la campana sonó inmediatamente. Ambos fuimos hacia adentro del edificio. Entré al salón de clases y vi que Kimber me había guardado un lugar junto a ella. El señor diamante era pequeño y redondo tendría más o menos 40 años. El joven Walker ¿no es así? Ese soy yo murmuré mientras caminaba rápidamente hacia mi amiga. Bienvenido a la escuela primaria de Driskin y al resto de ustedes bienvenidos de vuelta. ¡Vamos Grizzlies! La clase repitió un poco a su pesar la última frase del profesor. Durante la mañana Kimber me presentó a los demás niños del salón. La mayoría de ellos era agradable aunque no se veían muy impresionados por mi llegada. Me saludaban preguntaban de dónde era etc. y las conversaciones terminaban con un ok muy neutral. Un grupo de niñas que se sentaba cerca del frente se la pasaron toda la mañana dando los vistazos y luego soltaban una risita apagada. Le pregunté a Kimber quiénes eran pero simplemente se encogió de hombros. Durante el segundo de descanso ellas se acercaron conmigo. ¿Acaso eres amigo de Kimber de Staro? Preguntó una niña alta y de cabello negro. Sí contesté y volteé a ver a Kimber ella me veía preocupada. ¿Eres su familiar? No Eso creí no eres pelirrojo. Yo no sabía qué más decir No tienes que ser su amigo ¿sabes? Dijo otra de ellas la que tenía una cara extrañamente redonda. Quiero ser su amigo Una tercera niña que estaba detrás estornudó tiene un cabello castaño muy lindo pero una nariz con la punta un poco hacia arriba. Bien si eres su amigo estarás en el grupo de los niños feos advirtió la primera niña y una vez que estás en ese grupo no puedes dejarlo. Mejor que estar en el grupo de las perras contesté molesto nariz fea y cara redonda soltaron un suspiro pero cabello negro sonrió Ya veremos dijo ella y las tres regresaron a sus asientos. Volví junto a Kimber sintiéndome verdaderamente genial era la primera vez que decía una mala palabra enfrente de alguien que no fueran mis amigos ¿Qué te dijeron? preguntó Kimber nerviosa Dijeron que eras demasiado bonita como para acercárteles las harías lucir asquerosas así que pidieron que te alejaras de ellas Mentiroso contestó Kimber pero se notaba que sonreía Nos encontramos con Kyle en la cafetería durante el almuerzo y no tenía más que cosas malas para contar acerca de su mañana La señora Teverdi era vieja y malvada hizo que todos pasaran al frente para que dijeran algo acerca de ellos mismos a pesar de que la clase solo tenía 14 niños y ya todos se conocían Cuando sonó la campana que daba por finalizado el almuerzo fui con Kyle a tirar mi basura y me topé con un niño que jamás había visto ¿Ey! ¿Eres Sam Walker? me preguntó ¿Así es? Oh tu hermana está saliendo con mi hermano ¡Oh cielos! se rió Kyle ¡Tu hermana está saliendo con un Whitfigger! ¡Cállate Kyle! se quejó el niño ¡Ahora será Whitney Whitfigger! A pesar de que fuera divertido no podía evitar sentirme sorprendido No había visto a Whitney salir de su habitación durante el verano ni una sola vez ¿A dónde se conocieron? Le pregunté No lo sé Probablemente en el trabajo de mi hermano ¿Dónde? En un autolavado No tenía mucho sentido para mí pero no me importó Aunque sí recuerdo que mi madre le daba tareas triviales a mi hermana solo para sacarla de la casa de vez en cuando tales como lavar el auto o hacer unas cuantas compras Quizás se conocieron en una de esas ocasiones y continuaron su relación con mensajes de texto o yo que sé Los adolescentes son raros El resto de la semana fue casi igual al primer día Era bien entrado el primer mes de clases cuando volví a escuchar sobre los hombres sin piel Estábamos en el patio al aire libre Kyle y yo intentábamos hacer una fogata con dos trozos de madera que encontramos Acababa de hacerme una ampolla frotando una vara cuando un sonido metálico surgió de la nada e inundó todo el patio callando a todos los niños presentes Porrasca Dije impactado Zip Asintió Phil Sanders Otra vez los hombres sin piel Oye Kyle dijo que solo los bebés creen en ellos Lancé una mirada acusadora a Kyle Y así es Pasa que Phil es estúpido No lo soy Pregúntale a Daniel Ella los ha visto Phil barrió el patio con la mirada y luego le gritó a una niña rubia que hablaba con nariz fea ¡Hey Daniel! Ven un poco La rubia hizo un gesto de fastidio pero vino casi a brincos de todas formas ¿Qué es lo que quieres? Ya te lo dije ¿No le gustas a Kyle a Phillip? No es eso Cuéntale sobre los hombres sin piel Y señaló hacia las montañas de donde provenía aquel arrastrante sonido metálico Tú diles No Tú los viste Así que tú hazlo Yo no los vi Fue Paige Oh Dijo Phil y un silencio incómodo cayó sobre nosotros Ustedes son raros Dijo Daniel Luego echó su cabello hacia atrás en un gesto despectivo hacia nosotros y se fue ¿Quién es Paige? Pregunté cuando la niña se había alejado Su hermana respondió Paige desapareció cuando todos teníamos cinco años añadió Kyle Así es pasó después de que viera a los hombres sin piel finalizó Phil Los sonidos de la montaña terminaron abruptamente y la tranquila atmósfera del patio con ellos Cuando la campana sonó Kyle se alineó junto a su clase Dado que Phil estaba en la mía me aseguré de ponerme detrás de él Los maestros comenzaron a contarnos Dime ¿Qué más sabes sobre borrasca? Le susurré Mi hermano dice que ahí es a donde va la gente cuando desaparece ¿Y luego qué le sucede? Cosas malas Contestó y cuando le pregunté qué significaba eso me cayó poniendo su dedo en la boca El año siguió su curso y no fue sino hasta vacaciones de invierno que volví a escuchar la maquinaria de borrasca Era diciembre y había una gruesa capa de nieve en el suelo la cual solo servía para amplificar el sonido que venía desde la montaña Me quedé sentado en mi habitación varios minutos pensando en qué estará sucediendo en aquel lugar donde cosas malas pasan Vi a través de mi ventana cómo se estacionaba la patrulla de mi padre así que bajé las escaleras para recibirlo Al pasar por enfrente del cuarto de mi hermana escuché aquella fastidiosa risita juvenil y me estremecí Esperaba que Kimber no se convirtiera en algo así ¡Papá! Patiné un poco en el suelo después de saltarme los últimos escalones Mi padre se sacudió la nieve de sus botas al abrir la puerta y extendió sus brazos hacia mí ¡Sammy! ¿Cuántos años han pasado? Bromeó Tenía parte de verdad No había visto mucho a mi padre últimamente ya que se la pasaba en el trabajo ¿Haciendo qué? Ni idea pues era la ciudad más tranquila y aburrida del mundo Mamá pensaba que el sheriff se pasaba capacitando a mi padre pues Clary se estaba haciendo viejo para ese trabajo Oye papá ¿Escuchaste eso? Los sonidos como de maquinaria Sí Los escucho de vez en cuando en la ciudad ¿Sabes qué los provoca? Le pregunté al sheriff y me dijo que el ruido proviene de una propiedad privada arriba en las montañas Ozarks ¿La propiedad se llama Borrasca? ¿Dónde escuchaste eso? Me encogí de hombros Algunos niños de la escuela lo mencionan Bueno no es nada por lo que debas preocuparte Sammy Quizás solo sea equipo de tala de árboles ¿Pero aquel lugar se llama Borrasca? ¿Has escuchado ese nombre antes? No nunca Se quitó las botas y también el abrigo Sabía que lo estaba perdiendo pues comenzaba a desviar su mirada hacia la cocina ¿Has escuchado de los hombres sin piel? Pregunté rápidamente ¿Hombres sin piel? Cielo santo Sam ¿Acaso tu hermana te está contando estas historias? No Contesté pero ya no me prestaba atención ¡Whitney! Gritó No papá ella ni siquiera me dirige la palabra Repetí Escuché cómo se abría su puerta y la vi dando una mirada acusadora con su teléfono en mano ¿Estás tratando de asustar a tu hermano? Papá no Dije de nuevo Whitney me fulminó con su mirada Ah ¿Es en serio? Como si quisiera desperdiciar mi tiempo ¿No le cuentas historias sobre hombres sin piel? Papá que no te dije que escuché sobre ello en la escuela Whitney hizo un gesto como si quisiera decir ¿Ves? De acuerdo pero ustedes dos tienen que empezar a llevarse bien son una familia por Dios Whitney mostró una mueca de fastidio mi padre entró a la cocina y mi hermana sacó la lengua ¿Qué madura Whitney? le grité pero ya había regresado a su habitación ¡Le diré papá de tu novio! La navidad vino y se fue sorprendentemente rápido Whitney y yo habíamos recibido todo lo que deseábamos la primera vez que pasaba eso la ciudad puede que sea pequeña pero los cheques de papá eran sin duda mejores usé mi chaqueta nueva en el primer día de regreso a clases a Kyle le encantó y luego Kimber nos mostró un collar de perlas azules que su madre le había regalado en navidad honestamente ni a Kyle ni a mí nos interesaba tanto la joyería pero hicimos el intento y uno muy malo en fingir interés Kimber estaba al tanto de ello pero parecía feliz con saber que ella nos importaba lo suficiente como para imitar una sorpresa mientras nos despedíamos de Kyle antes de ir a nuestras respectivas clases alguien empujó súbitamente a Kimber afortunadamente Kyle pudo tomarla antes de que resbalara yo volteé muy molesto hacia el causante y sorpresa era la niña del cabello negro cuyo nombre era Phoebe Dranger estaba riendo y se alejaba de nosotros la seguía niña cara redonda eres una mala persona que hace terribles elecciones en la vida les gritó Kyle cuando un día sea tu jefe te haré limpiar baños sí y si Kyle se convierte en tu jefe entonces realmente la habrás cagado añadí luego Kyle y yo chocamos nuestras manos y volteamos hacia Kimber pero ella no compartía nuestra victoria trataba de ocultar sus lágrimas que no te molesten esas niñas Kimber nadie las quiere la gente solo es buena con ellas porque se relacionan con los Prescott dijo Kyle dándole una incómoda palmada en la espalda pero ella se alejó de él y corrió hacia otra dirección odio esas niñas de verdad que sí dije al fin lo sé son unas engreídas contestó Kyle echando un vistazo sobre su hombro para ver si un adulto lo había escuchado bueno mejor me voy a clases y me aseguro que no intenten decirle algo más hay una asamblea hoy no habrá clases sino hasta después del receso de verdad genial mejor nos apuramos para conseguir asientos hasta atrás y comenzó a caminar ¿para qué es la asamblea? es D.E.R. o la presentación de la sociedad histórica ¿qué es D.E.R.? tú sabes aquella organización que habla sobre la prevención de drogas y todo eso oh entonces espero que sea aquella cosa de la historia encontramos a Kimber en el auditorio ya se había repuesto y nos había guardado asientos en la parte trasera luego la señora Teverdi subió al escenario hola estudiantes del cuarto grado esta mañana tenemos una presentación especial para todos ustedes de parte de la sociedad para la conservación histórica de Drieskin si tienen alguna pregunta durante la exposición levanten la mano por favor como si eso fuera a pasar río Kyle ahora me gustaría presentarles al señor Wyatt Dowin la señorita Catherine Escalón y por supuesto al señor James Prescott ¿qué? ¿Jimmy Prescott y no su papá? qué raro susurró Kimber viejo Thomas Prescott ha hecho esta presentación todos los años por los últimos 20 años dijo Kyle definitivamente es raro no lo es murmuró desde nuestras espaldas Mike Sutton y luego se inclinó hacia adelante Tom Prescott se volvió loco hace un año tampoco hizo la presentación entonces cuando mi hermana cursó el cuarto grado no me agrada Jimmy Prescott comentó Kimber me da escalofríos su padre era mucho más amable es como un abuelo la presentación fue lenta y aburrida el señor Darwin y la señorita Escalón hablaron de los primeros habitantes de la ciudad también sobre el descubrimiento de Alex Driskin una gran riqueza en las montañas para después asentarse en los alrededores para minar y refinar el hierro que sacaban de ahí luego James Prescott tomó el micrófono para contar la historia de su familia sobre su antiguo viaje a la ciudad y cómo jugaron un papel vital en el renacimiento del pueblo a finales de los 50's la última parte fue la más importante y encontré a Jimmy Prescott carismático y entretenido estaba tan sumido en su monólogo y riéndome de sus chistes que para cuando terminó me di cuenta de que en realidad sí había aprendido algo tanto que me sentí tentado a preguntar algo a pesar de que Kyle me advirtió que hacerlo era el equivalente a cometer un suicidio social el señor Prescott contestó varias preguntas antes de notar mi mano alzada en la parte trasera sí tú allá en el fondo señor Prescott ¿por qué cerraron las minas? ¿qué pasó? muy buena pregunta jovencito ¿cuál es tu nombre? Sam Walker me parece que ya conocí a tu padre el otro día en la oficina del sheriff bienvenido a Driskin en cuanto a tu duda la mayoría de las minas cerraron en 1951 después de un largo tiempo sin productividad las montañas se habían quedado sin recursos las refinerías y molinos fueron abandonados y la ciudad sufrió económicamente por años los mineros y sus familias se mudaron las tiendas quebraron escuelas cerraron y Driskin se convirtió en un pueblo fantasma ese hubiera sido el final de todo si no hubiera sido por algunas familias necias a rendirse como la mía nos negamos a dejar la ciudad y después de muchos arduos años de trabajo Driskin se convirtió en el pintoresco y pequeño paraíso escondido entre las Ozarks que es hoy espero que eso resuelva tu duda regresé a mi asiento y Kyle meneó su cabeza desaprobando lo que acababa de hacer hermano la asamblea duró otros aburridos 15 minutos llenos de preguntas y respuestas incómodas hasta que finalmente la señora Teverdi la dio por finalizada nos dejaron libres y fuimos a la cafetería para esperar nuestros almuerzos Kyle, Kimber y yo nos sentamos en la esquina de siempre eso fue tan aburrido se quejó Kyle cuando van a entender que a nadie le importa la historia de Driskin en serio me quedé dormido como tres veces Kimber me empujó un poco a Sam parece interesarle solo quería saber sobre las minas son escalofriantes eso es todo si pero las minas fueron detonadas ya no puedes ir a ellas argumentó Kyle ¿detonadas? Kimber asintió con la cabeza unos niños murieron después de ir a las minas así que el ayuntamiento hizo explosiones controladas para que colapsaran los túneles al menos eso es lo que dijo mi madre pero lo echaron a perder pues creo que contaminaron el agua que bajaba por las montañas ¿qué? ¿cómo sabes eso? preguntó Kyle Kimber se encogió de hombros escuché a mi padre hablar de ello ¿usar un C4 o algo así? supongo así que todos bebimos esa agua que tiene explosivos por lo que podíamos explotar en cualquier momento gritó Kyle ¿crees que eso le pasó a la gente desaparecida? le pregunté estaban sentados por ahí cuando de repente ¡BOOM! así es amigo Kyle me tomó por los hombros y de ahí es de donde provienen los hombres sin piel fingí una cara de inmenso asombro como si mi cerebro hubiera explotado por la gran revelación y los tres reímos a carcajadas sí que son tontos dijo Kimber pero luego comenzó a reír cuando Kyle cayó al suelo fingiendo que había explotado recuerdo que en ese instante era feliz ahí en Driskin Missouri al lado de esas dos personas feliz como jamás lo estuve en mi vida ese fue el último momento de felicidad que tuve en la vida en menos de una hora el teléfono del señor diamante sonó y él intercambió unas cuantas palabras en silencio con la persona del otro lado de la línea sus ojos se dirigían hacia mi pupitre de vez en cuando colgó y me llamó me dijo que mi madre estaba esperándome en la oficina y que me iría a casa por lo que quedaba del día intercambió una mirada de confusión con Kimber luego tomé mi mochila y me dirigí hacia la oficina al llegar vi a mi madre llorando el camino a casa estuvo sepultado por el silencio tenía mucho miedo como para preguntar qué sucedía mi madre aparcó una cuadra antes de la casa la cual estaba rodeada de varias patrullas esperé una explicación pero nunca vino por lo que rompí el silencio ¿es papá? pregunté silenciosamente aguantando mis lágrimas no querido tu padre está bien susurró entonces ¿qué pasó? Whitney jamás llegó a la escuela hoy su voz sonaba quebrada oh no mamá creo que en realidad se saltó clases dije rápidamente la vi salir de casa esta mañana muy temprano como a las 6 y estaba con sus amigos Peter Whitiger y aquel chico Taylor ya sabemos eso Sam pero ellos llegaron a la escuela sin Whitney dijeron que ella quería pasar por una tienda cerca de una carretera por lo que la dejaron ahí y nadie la ha visto desde entonces bueno mi cerebro trataba desesperadamente de dar una explicación quizás solo se saltó clases no cielo mi madre puso en marcha el vehículo y nos acercó a la casa estacionándose detrás de una patrulla la policía y papá creen que Whitney está con Jay pero ya tiene un nuevo novio aquí encontramos todos sus libros en su habitación la mitad de su ropa no estaba también le falta algo de efectivo a tu padre pero creemos que pidió una aventona hacia San Luis para ir con Jay la gente en la oficina del sheriff está tratando de localizar a los padres del chico Whitney escaparse cualquiera que conociera a mi hermana sabía que tendía a ser amenazas dramáticas pero vacías además estaba saliendo con el hermano mayor de Chris Whitseager Pete estaba seguro de ello caminamos hasta la casa la cual estaba llena de un aroma a café y murmullos traté de recordar si en realidad alguna vez Whitney había dicho por su cuenta que salía con Pete pero mi mente estaba en blanco cuando entramos a la cocina vi a mi padre sentado junto a la mesa viendo registros telefónicos cuando anotó mi entrada volteó y me dio una débil sonrisa hola chico papá tengo que decirte algo sentí una mano pesada que se posaba sobre mi hombro volteé para encontrarme con el sheriff Clary cualquier cosa que sepas no servirá hijo no importa qué tan trivial creas que suena asentí y tomé lugar junto a mi padre mi madre le daba al sheriff una taza de café aquí tiene dijo ella también sin fuerzas por favor señora Walker llámeme Killian mi madre asintió con la cabeza y se retiró a una oscura esquina para hablar con la esposa de Clary Grace qué es lo que sabes Sam preguntó mi padre mientras recargaba su barbilla entre sus manos lucía como si un monje fuera a rezar pues escuché que Whitney tenía un novio un chico llamado Pete Whittiger con el que ha estado saliendo y los vi a ellos junto con Taylor Dranger irse de casa esta mañana antes de que yo me fuera a qué hora se fueron preguntó el sheriff no estoy seguro antes de las 6 concordó conmigo eso encaja con el testimonio de Taylor Dranger y Pete mi padre sumió su rostro en sus manos me di cuenta de que lo había decepcionado pero agregué apresuradamente no creo que regresara a San Luis porque ella ya tiene un novio aquí y no creo que quisiera a su novio de allá otra vez entiendo eso hijo pero la mente de los adolescentes es algo complicada mis oficiales están tratando de localizar a la familia del muchacho Clary dio una mirada de complicidad a mi padre ahora por qué no vas a tu habitación y nos dejas trabajar Samuel dijo mi padre lo miré sorprendido ¿qué? no quiero quedarme aquí abajo puedo ayudar no hijo no hay nada más que puedas hacer aquí has sido un buen hermano ahora deja que nos encarguemos de esto pero puedo ayudar ya lo has hecho papá después de un breve silencio agregó a tu habitación Sam papá ahora estaba tan furioso que hice lo único que podía hacer para desquitarme subir a pisotones los escalones hasta mi habitación y azotar mi puerta al entrar me quedé sentado sobre mi cama desanimado luego vinieron las lágrimas y me recosté no podía evitar sentirme inútil y asustado por el bienestar de mi hermana medité sobre los lugares en los que Whitney podría estar ¿se encontraba asustada? ¿sola? ¿estaba ¿muerta? cuando el sol comenzaba a esconderse me levanté de la cama y fui a hacer mi computadora para revisar mi correo imaginaba que estaría lleno de mensajes de Kimber y Kyle preocupados pero solo había uno ¿acaso fue a la casa del árbol? es lo que decía me quedé en silencio por un rato simplemente observando la pantalla aquellas palabras que dijo Kimber durante el verano resonaron en mi mente si entras a la casa del árbol sin la ceremonia apropiada desaparecerás y morirás no me creía que Whitney había ido a tal tienda en la mañana y en especial no me creía aquella teoría de ella fugándose de la ciudad nada de lo que estaban diciendo allá abajo tenía sentido al menos para los que conocían a mi hermana pero esto quizás sí quizás ella y su novio habían ido a la casa del árbol para besarse o algo y puede ser que él la dejara ahí tal vez se perdió de regreso o los hombres sin pie la encontraron eso es lo que más me temía no tuve dificultades al escabullirme de casa pues los oficiales estaban demasiado ocupados con mis padres como para prestarme atención saqué a escondidas mi bicicleta de la cochera y la monté hacia el viejo camino del oeste cuando llegué ahí vi dos bicicletas más estacionadas y aseguradas por un candado mis dos mejores amigos estaban sentados al lado de ellas sabía que vendrías dijo Kyle mientras acomodaba mi bici Kimber corrió a abrazarme lo siento mucho Sam no había realmente nada que pudiera responder y ella tampoco insistió más Kimber me tomó del brazo y comenzamos la andada el silencio entre nosotros era notable pero cómodo avanzamos por la nieve mientras trataba de localizar algún rastro de huellas adicionales a las nuestras pero la nieve caía demasiado rápido posiblemente borrando cualquier rastro la subida fue más difícil que la última vez pero al tener por fin al fuerte Ambercott a la vista me sentí un poco reconfortado el sol cada vez se ocultaba más y no habíamos llevado linternas caí cuando intenté correr hacia el árbol gritando el nombre de mi hermana la intemperie Kyle quien iba detrás de mí dio un salto increíble hacia la escalera y subió con agilidad los peldaños colgantes yo seguí llamando a mi hermana y esperaba que en cualquier momento que él gritara desde arriba que la había encontrado o al menos que había señas de que estuvo ahí entonces escuché la tranquila voz de Kimber quien me llamaba al pie del árbol corrí hacia ella y seguí la dirección de su mirada solo para confirmar lo que me temía ahí lo vi recientemente tallado en una parte alta del tronco su nombre Whitney Walker mi respiración se congelaba mi vista se nublaba y unas lágrimas no bienvenidas comenzaron a derramarse por mis mejillas y mientras el sol daba un último respiro antes de sumirse por completo en el oscuro horizonte un ensordecedor y metálico sonido cantó desde lo más profundo del bosque derramándose por las montañas debajo del árbol triple hay un hombre que espera por mí mi destino es el mismo ya sea que me quede o que deba ir buenos días las palabras se desvanecieron en mi mente y desperté alertado Jimmy Prescott se encontraba recargado en la pared junto a la entrada tenía una mirada algo sorprendida pero desaprobatoria mierda lo siento señor Prescott no lo escuché entrar sabes yo también solía trabajar aquí cuando era un chico justo por esta razón instalé la campana en la puerta aunque no parece funcionar contigo y soltó una risita murmuré otra disculpa noche larga más o menos en realidad sí espero que no estuvieras con los otros menores de edad bebiendo en las hogueras que organizan no señor sí bien en fin estoy aquí por mi almuerzo me llevaré un parmesano con pollo y aguacate en pan de centeno sí señor feliz de que la conversación acabara fui hacia el mostrador de los ingredientes y comencé a sacar el pan Jimmy Prescott se alejó de la barra y ociosamente comenzó a estudiar las fotos que vi en la pared a pesar de que ya las había visto miles de veces en la mayoría salían los miembros de la familia Prescott tomadas a lo largo del último siglo siempre creí que eran una decoración extraña pero después de todo la tienda llevaba su nombre ¿está Mirá por ahí? preguntó yo envolvía su emparedado sí está atrás ah creí que seguía en San Luis bueno cuando termines ¿te molestaría llamarla por mí? mierda sí señor le entregué su sándwich y fue a la parte trasera Mirá estaba en su oficina y tecleaba furiosa la calculadora ah Mirá Jimmy Prescott está en la tienda dice que quiere hablar contigo volteó con un rostro dubitativo ¿te dijo sobre qué? negué con la cabeza ok suspiró puedes irte a casa Sam pero ¿estás segura? aún me faltaba por trabajar tres horas es el único cliente que hemos tenido desde que abrimos hoy no te preocupes chico te pagaré el día completo gracias Mirá eh buena suerte supongo le di un amable apretón de manos y ella me palmió el brazo no sé cómo lo hacía Mirá era quizás la persona más estresada y atareada en Driskin pero aún así era increíblemente amable algo en ella era desesperanzador escondía muy bien la tristeza dejé la tienda por la puerta trasera así no tendría que ver a Jimmy otra vez sus extraños y amarillentos ojos me inquietaban sin mencionar que era un cretino entré a mi carro y le mandé un mensaje a Kyle diciendo que salí temprano del trabajo me contestó casi de inmediato y me dijo que fuera con él más que feliz lancé mi mandil al asiento de atrás y puse el auto en reversa el lago cristal era mi lugar favorito en Driskin tuve que estacionarme casi a un kilómetro del lago pues estaba lleno de otros autos eventualmente me topé con Kyle y Kimber quienes se encontraban sobre una piedra sobresaliente de la arena cerca de la orilla al agua Kimber tomaba el sol traía puesto un bikini azul con motivo floral y Kyle tenía sus gafas de sol extra oscuras ¿de qué me perdí? me senté junto a Kimber no mucho contestó ella se estiró para reincorporarse solo la cerveza metió su mano a la hielera detrás de ella y me entregó una lata no gracias ¿no tienes de otra marca? oh no e hizo un berrinche como diciendo lo siento bien entonces me llevaré esas gafas extendí mi brazo hacia Kyle quien retrocedió casi de inmediato ¿qué? no jódete oh vamos Kyle préstaselas Sam no pudo dormir como nosotros para que se le pasara la resaca le sonreía a Kyle él apretó sus labios sabíamos hacia dónde llevaba esto luego Kimber abrazó el brazo de mi amigo por favor le dijo de acuerdo y me pasó sus lentes me los puse y tomé asiento luego volteé a ver a las chicas del otro lado Phoebe y Dranger cabello negro se encontraba acostada sobre una toalla riendo a su lado se encontraba cara redonda aún se me hacía muy raro verla sin nariz fea las tres eran inseparables trabajaban también juntas como los engranes de un reloj al menos hasta que Christy se enamoró y se fugó con un universitario así que ¿por qué saliste temprano? preguntó Kyle Prescott llegó a la tienda eww gimió Kimber definitivamente me da escalofríos se me queda viendo desde que cruzamos el quinto grado la próxima vez que lo haga avísame voy a partirle la cara al imbécil Kyle siempre había sido muy protector con Kimber pero desde que comenzaron a salir se había vuelto diez veces más insoportable Kimber le guiñó el ojo ¿y qué quería Sam? tener una charla con Mira probablemente sobre la tienda sobre cómo nadie va ahí y que debería haber cerrado hace años pero que no lo hará porque los prescos son tercos a más no poder dijo Kyle sí probablemente lucía bastante preocupada puedo contar con una sola mano cuántos emparellados he vendido el último mes ouch lo sé estoy seguro que no va a salir muy bien parada de eso realmente no me agrada este sujeto de sólo imaginar a aquel delgado hombre de ojos amarillos gritándole a la dulce y pequeña mira hacía hervir mi sangre deberías haber conocido a su padre era todo un caballero contestó sarcásticamente ¿su padre? sí Tom Prescott agregó Kimber su familia lo internó en un asilo a unas cuantas ciudades de aquí ¿por qué hicieron eso? escuché que se volvió loco y que avergonzaba su familia en público yo también escuché eso Kimber se quitó sus largos rizos de sus hombros siempre me agradó Tom Prescott fue una mierda lo que le hicieron ¡hey niños! nos volteamos para ver a Phil Sanders salir a tropezones de los arbustos Mike Sutton lo seguía así que aquí es donde se reúne la gente cool ¿qué onda Mike? saludó Kyle ignorando por completo a Phil no le agradaba pues había seguido con Kimber con anterioridad por un tiempo a Phil no parecía importarle eso o quizás ni se enteraba de ello aunque por otro lado puede ser que no le preste atención porque siempre está drogado y ese día no era la excepción se sentaron junto a nosotros Mike me ofreció su pipa ¿quieres darle? la verdad es que sí estaba a punto de tomarla cuando Phil me dio un leve manotazo por Dios Mike ¿no quieres hacer alucinar al hijo del sheriff? Mike asintió y se guardó la pipa en el bolsillo ¿en serio? me quejé lo siento Sammy demonios la única razón por la que yo estoy fumando a tu alrededor es porque hoy es el aniversario de la muerte de mi prima y por lo tanto nada me importa una mierda ¿Hanna? preguntó Kimber empáticamente ¿zip? ya han pasado cinco años demasiada gente desaparece en estos bosques hermano añadió Mike al mismo tiempo que exhalaba una leve nube de humo así es viejo asintió Phil ¿sabes? algunas veces cuando estoy muy intoxicado puedo verlos y siento como si supiera la respuesta al misterio como si estuviera muy cerca de resolverlo simplemente es algo que puedo ver todas son piezas de un rompecabezas y en mi mente está resuelto pero no puedo decir cuál es la imagen que se forma ¿sabes a lo que me refiero? estás jodidamente drogado Sanders dijo Kyle todos lo estamos amigo todos lo estamos todos en esta ciudad beben el maldito Kool-Aid Kimber levantó una ceja al escucharlo pero no dijo nada todos excepto los muertos puedo ver cómo lucían antes de que los pusieran bajo tierra sí a todos Hannah Paige Jason Metley carajo incluso ve a tu hermana Walker Kyle quien parecía estar a la espera de que surgiera ese tema en la conversación al oír eso saltó de inmediato y abrió su boca para gritar pero fue interrumpido por Mike no hermano Whitney huyó a San Luis ¿recuerdas? vi a Kyle y a Kimber intercambiar miradas yo intentaba mantener un rostro sereno detrás de las gafas ¿es cierto eso amigo? preguntó Phil sabía que Kyle y Kimber siempre se habían preguntado qué pensaba acerca de Whitney si acaso había aceptado el veredicto oficial de que ella y Jay habían huido juntos mis amigos eran muy buenos jamás tocaban el tema pero como dije querían saber qué creía yo que había pasado realmente los amaba a ambos y quería hablar con ellos del tema pero simplemente no podía todos creían que había pasado los últimos siete años de mi vida lamentándome en silencio por su huida y que ahora había puesto el incidente en el pasado al menos eso es lo que aparentaba la verdad era que jamás me rendí con Whitney esperé años para que Jay apareciera en alguna red social de internet y cuando finalmente lo encontré el año pasado quedé devastado siempre tuve la esperanza de que el reporte oficial estuviera en lo correcto y que mi hermana se hubiera fugado a un lugar muy lejano de aquí que siguiera vivo y feliz en su hogar con Jay Bauer pero su página de MySpace mostraba a un próspero joven aún viviendo con sus padres lo último en lo que pensaba sin duda era en su exnovia Whitney cuando llevé la evidencia ante mi padre di un vistazo rápido a las hojas que había imprimido para él y luego cerró bruscamente la puerta de su oficina conmigo fuera de ella lo escuché llorar ahí dentro por horas yo esperaba que saliera para que reabriera las investigaciones y ejerciera todo el peso de la ley en su búsqueda pero la justicia nunca llegó y jamás mencionamos a Jay Bauer otra vez por alguna razón que no me explico nunca les contesto a Kyle ni a Kimber quizás es porque me preocupaba que hicieran algo parecido a lo que hizo mi padre pero lo más probable es porque no quería que descubrieran qué tan obsesionado me había vuelto con borrasca y los hombres sin piel estaba más que seguro tan seguro como que el sol se levanta en las mañanas que la muerte de Whitney había ocurrido ahí justo como le había sucedido a todos los que fueron al árbol triple sin precaución de repente sentí cuatro pares de ojos que me observaban sin pestañear sí es cierto huyó con ese chico Jay de nuestro antiguo hogar contesté a los presentes para Kyle eso fue suficiente ok chicos es el hijo del sheriff qué creen que va a pasar si ven que lleva hierba consigo el pequeño tiene razón Phil larguémonos no necesito más problemas con los polis de por aquí dijo Mike nos vemos Walker Kimber pequeñín Phil se puso de pie se sacudió sus pantalones y saltó de la roca hacia la arena luego pateó un poco hacia unas chicas de primer año quienes chillaron y lo llamaron cretino Phil se quitó su sombrero invisible e hizo una reverencia y antes de irse agregó señoritas Mike lo siguió y mientras los veía partir escuché la conversación que había surgido a mis espaldas no dije que quisiera ir dije que tengo que ir apenas son las 2 y es domingo lo sé pero últimamente mis padres han estado discutiendo bastante no quiero dejar solo a mi madre por mucho tiempo creí que ya estaba mejorando un poco pero aún sigue muy deprimida Kyle quieres quedarte en mi casa por la noche la voz de Kimber se redujo a un suspiro no creo estar lista para eso aún ¿qué? no espera no me refería a eso quise decir a dormir yo me podría quedar en el sillón y tú en mi cuarto silencio incómodo mis padres te adoran lo sabes agregó Kimber río lo sé solo quiero estar al lado de mi madre pero gracias lindo y luego vino el absolutamente desagradable sonido de mis dos mejores amigos besándose jamás me acostumbraría a eso en ese caso yo también me iría de aquí me puse de pie y les dediqué una mirada de lástima en tono de broma oh vamos Sam no te pongas celoso seguro que algún día te conseguimos novia no necesito tu ayuda con eso de verdad dije mientras veía a Emaline Adle bronceándose del otro lado del lago los veo mañana chicos última semana de escuela gritó Kimber gracias a Dios ese lunes sería el último del año escolar y aunque debería estar feliz de ello no lo estaba el verano significaba cero distracciones es decir más tiempo para pensar durante mis largas horas en la tienda de Prescott sándwiches artesanales pero había una razón más por la que no estaba emocionado de empezar esa semana el día siguiente era día de fuga mi padre me había instruido hace días que debería poner el ejemplo e ir a la escuela ese lunes a veces realmente odiaba ser hijo de un policía Kimber y Kyle eran geniales y se ofrecieron a compartir mi miseria a pesar de que a este último no le gustara tanto la idea como imaginaba mi padre estaba esperándome cuando llegué a casa tuvimos una pequeña y rígida charla sobre nuestros respectivos días antes de que finalmente lo mencionara recuerda Sammy vamos a estar vigilando mañana y no quiero verte fuera de clases si lo entiendo y espero no tener que ponerle una infracción a Kyle es solo una tradición hasta los maestros nos orillan a honrarla dicen que los viernes no me importa lo que digan Sam te quiero en la escuela y no solo por ser el sheriff sino porque soy tu padre reí que mal chiste no puedo controlar lo que haga Kyle me parece justo pero si puedes controlarte tú no dije nada papá suspiró ya casi acaba Sam solo son estos cinco días y tendrás todo el tiempo del mundo bien salí de la cocina terminando la conversación subí las escaleras y antes de llegar a mi cuarto pasé por enfrente del de Whitney la luz estaba encendida todo muy silencio sabía que mi madre estaba dentro siempre lo estaba haciendo quien sabe qué entré a mi habitación y cerré la puerta con seguro el día siguiente terminó siendo más vergonzoso de lo que esperaba había como otros diez chicos que tampoco se habían saltado clases y las miradas que me dedicaban dejaban en claro que era por culpa de mi padre Kimber siendo la gran amiga que era asistió a clases como si fuera cualquier otro día Kyle entró a todas las clases conmigo a los maestros parecía darles lo mismo justo antes del almuerzo un oficial entró al salón y pidió una copia de la lista de asistencias vi que papá se había tomado en serio las fugas de ese año estaba seguro de que todos me reclamarían por eso durante el verano ya en el descanso fui con Kyle a fumar dentro de mi auto por lo general nadie nos veía pues grandes camionetas nos cubrían pero como casi no fue gente a la escuela estábamos al descubierto vulnerables moví el auto hacia una esquina solitaria y escondida para estar más seguros ¿mesajeaste a Kimber? le pregunté sí tenía los labios apretados no dejando que el humo se escapara de sus pulmones luego lo dejó salir todo se fue a casa como por el cuarto periodo dijo que su madre la llamó y que tenía que ir a cuidarla no lo sé viejo ¿qué acaso no te odia su madre? ahora era mi turno de inhalar sí bueno creo que es algo natural al menos desde que Kimber empezó a salir conmigo aunque estoy casi seguro que me odia desde antes quizás en ese entonces no tanto o lo ocultaba pero ahora que siempre está deprimida y todo eso simplemente no le importa un carajo demostrarlo era difícil imaginarse a alguien que odiara a Kyle ¿por qué no se encarga a su esposo de ella? no lo sé oye ya no hay que regresar a clases ¿en serio? sí es decir ya fuiste cuatro horas y has sido un buen hijo además el oficial pendejo ya vino a recoger las listas de asistencia ¿pendejo? vamos amigo eres mejor que eso oficial imbécil estás perdido Kyle en serio vámonos lo medité unos segundos tenía algo de razón ya había cumplido mi deber como hijo y si me iba en ese momento quizás tendría tiempo suficiente para ir a la tienda de videojuegos antes de ir al trabajo bueno al carajo y encendí el auto Kyle acomodó el asiento y abrió la ventana para dejar salir el humo hey ¿puedes dejarme en casa de Kimber? seguro pero ¿cómo vas a regresar a casa? eh ¿puedes recogerme después del trabajo? ¿y si su madre te corre otra vez? solo fue una vez ¿por qué mejor no te dejo en tu casa y ahí tomas tu carro? necesita nuevos neumáticos neumáticos claro lo que Kyle quería decir es que su seguro había vencido y que además no tenía dinero para gasolina compró su vehículo el verano pasado después de haber trabajado dobles turnos en el supermercado durante medio año el auto estaba bien pero solo lo quería para impresionar a Kimber cosa que negaba rotundamente ¿había funcionado? yo diría que no empezaron a salir en el otoño de ese año Kyle dejó su trabajo para pasar más tiempo con ella Kimber no parecía el tipo de chica que se impresionara por los autos de otros pero mi amigo estaba más que convencido que eso fue lo que la conquistó por otro lado yo sabía que lo único que había logrado el auto era brindarle la confianza a Kyle para invitarla a salir y ahora que esa parte de su romance terminó el carro se queda en la cochera de los Landy juntando polvo en vez de recuerdos ninguna de las tiendas de videojuegos tenía lo que quería ya que no tenía nada que hacer decidí llegar temprano al trabajo con la esperanza de que Miriam me dejara salir temprano me estacioné en el frente y caminé hacia la puerta no me sorprendía el hecho de que no hubiera alguien atendiendo la barra solo había tres que trabajaban ahí y lamentablemente nunca podía ver a mi compañera Emaline quien trabajaba los días que yo anó eso era muy decepcionante dado que ella era gran parte por la que pedí ese empleo fui a la parte de atrás para avisarle a Miriam que ya había llegado y la encontré desplomada en su escritorio encima de papeleos y recetas no era inusual verla de esa forma pero algo lucía diferente en esa ocasión inmediatamente sentí una perturbación en la fuerza pero antes de que pudiera irme se incorporó y me vio sabía que huir era lo indicado pero no lo logré ella estaba llorando estás estás lo siento lo siento dijo rápidamente limpiándose los ojos ¿ya son las cuatro? no son las dos quince pensaba que quizás si llegaba temprano oh sí estudia de fuga seguía limpiándose las lágrimas pero no paraban no entiendo Sam esta tienda ha estado en números rojos desde que comencé a manejarla ¿qué estoy haciendo mal? no lo sé patético no se me ocurrió algo mejor mi instinto me decía que me fuera nadie viene aquí nunca ya el señor Prescott se rehúsa a que ponga avisos y anuncios dice que no se ven bien ¿pero cómo espera que haga negocio entonces? necesito este trabajo Sam Dios yo solo a lo mejor en ese momento mi cara lucía como la de un venado asustado pues cuando Mira volteó a verme se compuso un poco y cambió de expresión ve a atender yo registro tu entrada no tenía que decirme los dos veces me fui de inmediato ella me agradaba y odiaba verla así aunque el mostrador no era un mejor escenario podía escuchar los llantos de Mira por encima de la vieja música de fondo sus lamentos iban de dolorosamente fuertes a silenciosos quejidos después de media hora así decidí hacer algo al respecto dado que no estaba preparado para lidiar con las emociones de una mujer adulta lo único que se le ocurrió fue llamar a su esposo Owen afortunadamente estaba en casa y contestó el segundo timbre voy para allá me dijo dejé salir un suspiro de alivio cuando escuché un auto estacionarse y vi a un hombre alto salir de él Owen entró mientras su esposa estaba en uno de sus momentos de lamentos silenciosos siento haberlo llamado a casa señor Daly no sabía qué más hacer está bien Sam hiciste lo correcto lucía cansado y podría decir con certeza que esa situación no era nueva para él está bien quiero decir ¿se pondrá bien? oh sí estamos pasando un mal momento eso es todo oh ya veo Mira también mencionó que la tienda iba en bancarrota me arrepentí de haber soltado esas palabras sí Owen se pasó una mano por el cabello eso es parte del asunto aunque seguro que Jim no dejará que eso suceda Mira se encuentra así por suspiro ¿te ha contado de sus citas? ah no pues hemos tratado de tener un hijo por años años largos y dolorosos es muy importante para ella tener un bebé ¿y sabes que me culpa por eso? caminó alrededor de la habitación viendo las fotos hablando más para sí mismo que conmigo entiendo por qué es importante para ella es solo que no entiendo la obsesión con ello ¿entiendes? ¿será porque es la última de su familia? ¿la última maquesqui en el planeta? es decir ¿no se da cuenta de que el bebé no sería un maquesqui de todas formas? sería un daily como yo hazme caso Sam nunca te casas con una mujer que tuvo un padre loco y cuatro tíos muertos desarrollan esta obsesión con el linaje y cuatro tíos muertos? ¿qué? oh sí los famosos tú sabes los hermanos que murieron en las minas de Triskin bueno pues eso solo dejó al padre de Mira vivo y ella es hija única lo que la deja como la última maquesqui y última esperanza de seguir con el linaje así que por supuesto todo es mi culpa ¿no? simplemente me la quedé viendo él suspiró lo siento chico estos no son tus problemas y están más allá de lo que puedas manejar de todas formas he estado muy estresado estos días con los problemas de fertilidad de Mira nuestra única opción es ¿pero cómo murieron? estaba desesperado por hablar de algo más que de problemas maritales y la historia de sus tíos sonaba suficientemente interesante ¿los maquesqui? no estoy seguro murieron en un lugar de las montañas oh ok ahm ¿has escuchado de los hombres sin piel? ¿hombres sin piel? ¿así es? no lo creo ¿qué hay de borrasca? Owen Daly entrecerró los ojos y se tocó la cien con sus dedos ¿qué? ¿qué tiene que ver borrasca? ¿Owen? la voz de Mira salió de una puerta a mis espaldas oh cariño ¿estás bien? Sam llamó a casa quiero hacerlo ¿quieres? dudó Owen ya lo llamé Daly parpadeó hacia mí yo desvié la mirada al instante otra conversación de la que no quería ser parte Sam ¿por qué no te tomas el día? Mire y yo nos encargaremos de las cosas por aquí de acuerdo murmuré pero luego prácticamente corrí hacia mi auto una vez dentro llamé a Kyle amigo mierda muy rara está ocurriendo en la ciudad ¿qué pasó? no puedo explicarlo muy bien mejor te veo ¿dónde estás? en la casa de Kimber ¿ya saliste del trabajo? sí voy hacia allá cuando Kyle dijo en la casa de Kimber en realidad se refería a que estaba sentado en la calle a la vuelta de su casa nuevamente lo habían echado cuando me detuve Kimber salió a recibirnos lo siento Kyle mi madre está muy molesta hoy ni siquiera me dejaba salir para acompañarte está bien no te preocupes por mí solo quería asegurarme de que ambas estuvieran bien lo estamos mi padre no tarda en llegar avísalos cuando llegue y vendremos a recogerte ojalá pudiera pero tengo que hacer de niñera hasta las siete y media ¿después de esa hora está bien? claro Kyle y Kimber se abrazaron pero ella regresó a casa rápidamente pues escuchó como si algo se hubiera roto y bien ¿qué sucede? preguntó Kyle y dio un sorbo a la tibia lata de Dr. Pepper que estaba en mi portavasos aún te ha expuesto el mandil ¿sabes? mira sufrió un episodio de depresión ¿en serio? ¿qué pasó? le conté toda la historia a Kyle haciendo énfasis en el relato de los cuatro hermanos si los maquesquis he oído de ellos no sabía que mira fuera uno creí que todos habían muerto es la última así que ¿piensas que los maquesquis tuvieron algo que ver con las otras desapariciones? había pasado un tiempo desde que había mencionado algo relacionado con borrasca Kyle se atragantó con la soda no lo sé amigo a lo mejor si las desapariciones comenzaron por el mismo tiempo pero ¿cómo podemos saber eso? quizás preguntando a los polis tiene que haber registros de lo que sucedió bien pero ¿y si no puedo preguntarle a mi padre? entonces no lo sé ¿y no hay otra clase de registros? ¿en la sociedad histórica tendrán algunos? oh sí podemos intentar ahí se encuentran en la segunda avenida comparten oficina con la tienda de antigüedades di vuelta al auto y conduje al centro hey ¿por qué estamos haciendo esto? sabía que la pregunta vendría esperaba haber recibido más respuestas antes de tener que dar una es Whitney fue todo lo que pude decir Kyle no hizo más preguntas la sociedad por la preservación histórica de Driskin estaba en la parte trasera del edificio y tuvimos que cruzar la tienda de antigüedades mientras el dueño el señor Granger nos miraba como criminales al final del pequeño pasillo encontramos una habitación pequeña con dos escritorios puestos uno junto al otro uno estaba vacío y el otro tenía montones de libros y carpetas con papeles sueltos podíamos escuchar a alguien tecleando detrás de aquellas pilas de información aclaré mi garganta ¿hola? una pequeña mujer se asomó desde detrás del escritorio la reconocí era la misma mujer que nos había dado aquella charla en quinto grado hola ¿cómo puedo ayudarlos chicos? preguntó mientras se ponía de pie para recibirnos tengo unas preguntas acerca de la historia de Driskin creo oh grandioso ¿es para alguna clase de tarea final? tomen asiento niños nos señaló las sillas que estaban frente a su escritorio le dije con la mirada a Kyle que nos sentáramos aunque él se veía un poco inquieto si es para un ensayo por cierto creo que nos diste una conferencia hace siete años en la escuela así es la doy todos los años junto con el señor Prescott sonrió y también otro tipo uno calvo dijo Kyle moviéndose incómodamente en su silla ese era mi prometido Wyatt Dowin murió ya hace unos años oh suspiró mi amigo así que señora señorita pueden llamarme Catherine Catherine dije tratando de acostumbrarme era muy incómodo hablarle a los adultos por sus nombres queremos saber sobre los McKesky oh una oscura parte en la historia de la ciudad pero forma parte de y no es menos importante por ello si cuando sucedió y como murieron añadió Kyle bueno en realidad no murieron quiero decir definitivamente perecieron pero sus cuerpos jamás fueron recuperados así que no sé la respuesta a tu pregunta asumo que por deshidratación e inanición y creo que sucedió en 1953 cerraron las minas ese año en realidad cerraron las minas de forma oficial hasta el siguiente había una disputa entre el ayuntamiento y la familia Prescott que quería dejar la mina abierta hasta que encontraran los cuerpos el ayuntamiento ganó y las minas fueron clausuradas y por qué les importaba a los Prescott no quieres escribir algo de todo esto preguntó Catherine Kyle se tocó la cabeza con los dedos dando a entender que podría recordar todo Catherine simplemente se encogió de hombros y continuó bueno los Prescott y los McKesky eran muy cercanos Tom Prescott le pagó a mineros desempleados que bajaran y buscaran a los desaparecidos la ciudad ya había tenido suficiente con todo eso la montaña era inestable y no querían más accidentes las minas ya tenían tiempo abandonadas por lo que no eran estructuralmente seguras después de que el gobierno local prohibiera que equipos de rescate entraran a las montañas los mismos miembros de la familia Prescott comenzaron a buscar hartos de la situación la ciudad mandó detonar las minas y eso fue lo que causó el incidente ya en ese punto de la historia las minas habían dejado de ser rentables pues ya no tenían recursos y la ciudad estaba en quiebra aún así contrataron un equipo cualquiera y sin reputación para que colapsaran las minas pero cuando detonaron los explosivos accidentalmente dañaron el suministro de agua del pueblo entonces el ayuntamiento se endeudó aún más tratando de purificar el agua de rastros de la mina no fue sino hasta dos años más tarde que las cosas comenzaron a mejorar todo gracias a los Prescott quienes realmente revitalizaron Driskin el teléfono de Kyle comenzó a sonar es Kimber quiere que vayamos con ella ok gracias señorita Scanlon quiero decir Catherine claro por nada si tienen más preguntas siéntense libres de pasar otra vez casi siempre estamos aquí por las mañanas o pueden enviarme un correo buscó dentro de las bolsas de su chequeta y nos entregó una tarjeta de presentación gracias así que ¿qué opinas? inquirió Kyle cuando entramos al auto no lo sé es raro ¿no? ¿por qué les importaría a los Prescott que las ciudades tuvieran tan mal estado después de que se rehusaran a ayudarles? ¿perdonar y olvidar? ¿te parece que Jimmy Prescott sea alguien que perdona y olvida? ah no y su padre es aún peor exacto quizás deberíamos ¡da vuelta aquí! perdón Kimber aún está de niñera cuando llegamos Kimber se encontraba en el jardín de enfrente jugando con dos niños tenía entre sus brazos a un bebé y nos saludaba nos presentó a los dos niños más grandes ellos nos respondieron tímidamente y luego regresaron corriendo a su juego una vez que se fueron le explicamos toda la situación a Kimber quien escuchaba pacientemente mientras mecía al bebé Sam tiene razón no tiene sentido ¿pero por qué nos interesa a nosotros algo que pasó hace décadas? Whitney dijo Kyle para que yo no tuviera que hacerlo un gesto de sorpresa inundó el rostro de Kimber se levantó para poner al bebé en su andadera luego regresó y me dio uno de sus súper reconfortantes abrazos que no son para nada incómodos cuando me soltó comenzó a andar en círculos pensando de acuerdo supongamos que Whitney tiene algo que ver en todo esto supongamos que tiene razón y si queremos resolver todo esto necesitamos empezar por el principio Phil está en lo cierto cada misterio en esta ciudad es solo una pieza de un rompecabezas más grande todo está relacionado se detuvo luego volteó a vernos tenemos que ir a la fuente de todo si queremos respuestas no es mala idea sé dónde le gusta pasar el tiempo y dónde se embriaga con el ex sheriff Clary ah no Kyle no me refería a Jimmy sino a su padre Tom está loco incluso lo internaron ¿recuerdas? pero tiene la lengua larga ¿no? Jimmy probablemente no sepa ni la mitad de lo que sabe su padre pero mientras mis amigos discutían yo me perdí viendo a los niños perseguirse mutuamente alrededor de un árbol que estaba en el jardín el tronco parecía tener algo grabado unas palabras no como el árbol triple del fuerte Ambercott estaba demasiado lejos como para leerlas te tienen te tienen dijo el más pequeño los hombres sin piel te atraparon ahora tienes que morir na ah Peter estaba tocando el árbol no no es cierto eres un mentiroso uno de ellos te agarró y ahora tienes que ver al caballero brillante claro que no Kimber Josh está haciendo trampa desvié la mirada de donde se encontraba los niños ¿dónde está esa casa de locos? ¿cerca? no es una casa de locos es un asilo corrigió Kimber el rumor dice que está en Golden Elm eso está por otra ciudad como 40 minutos dijo Kyle sacando su teléfono revisaré el horario de visitas de los martes ¿Sam vas a trabajar mañana? trabajo todos los días pero me encargaré de ello genial entonces hay que ir saliendo de la escuela el día siguiente fue como todos los martes de la última semana de clases la mayoría hablaba de lo que habían hecho en su día de fuga o se quejaban de cómo un oficial se presentó en sus casas para levantarles una multa estos últimos me dedicaban una sutil mirada acusadora cuando sonó el último timbre a las 3 y media tomé mi mochila y la lancé en la parte trasera de mi auto Kyle y Kimber ya me estaban esperando el viaje duró más de lo esperado pues me perdí un poco en la ciudad aquel lugar era más grande que Driskin y las calles no tenían lógica ni orden para cuando llegamos a Golden Elm solo nos quedaban 20 minutos para una visita estamos aquí para ver al señor Thomas Prescott le dijo Kimber a la enfermera que estaba atrás de la recepción dejamos que ella se encargara de todo pues tiene un carisma que ponía a la gente de buen humor el viejo Tom wow no ha recibido visitas desde navidad cuando vino su hijo firmen la hoja de entrada y tomen un pase de visitante entonces son familiares saben dónde está su habitación la enfermera levantó unas cejas sospechosamente lo siento no lo sabemos respondió Kimber mi madre me pidió que viniera a ver cómo seguía mi tío abuelo está ocupada como voluntaria en el hospital debía haberle preguntado más acerca del asilo pero usted sabe solo tiene unos pocos minutos para llamar a casa oh por supuesto querida déjame conseguirte a alguien para que los escolte un empleado nos llevó hasta la habitación de Tom Prescott la cual encontramos vacía nuestra escolta señaló al final del pasillo dentro del cuarto le gusta leer al sol nos dijo caminamos hacia donde nos había señalado y encontramos a un viejo delgado solo sentado y murmurando cosas para sí mismo estaba frente a una mesita y movía piezas de ajedrez de un lugar a otro Tom Prescott dijo Kimber sonriendo no volteó me preguntaba si siquiera la había escuchado Kimber tomó aire para intentarlo otra vez pero de repente el viejo golpeó la mesa con el puño este soy yo maldición yo soy Tom Prescott no me llames Tom los niños solían tener más respeto lo siento señor contestó gentilmente y se sentó frente a él niños no tienen respeto saben siquiera quién soy mi hijo sí que lo hizo ese hijito de mami va alguien debió darle de unos buenos azotes en el trasero pero ella era demasiado blanda con él y ahora está arruinando mi ciudad esparciendo su vulgaridad y falta de respeto le pedimos disculpas señor Prescott no quisimos ser groseros lo admiramos mucho es el hombre que transformó a la ciudad en lo que es hoy todos recuerdan eso de es que sufría y estaba a punto de morir pero usted arregló todo lo sabemos hice lo que tenía que hacer gruñó era mi ciudad aún lo es acaso niñita vienes a insinuar lo contrario no 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 es lo que quise decir Kimber decidió cambiar de táctica y respecto a quienes somos somos los hijos de Mira Makeski ¿lo recuerda? ¿ah? así que eres la nieta de Aida eso explica por qué no estás ahí intercambiamos miradas confundidos estamos justo aquí señor Prescott dijo Kimber sabes a lo que me refiero jovencita ellos lo saben saben que rescaté la ciudad esa es mi ciudad por supuesto que iban a dejarme hacer cualquier cosa siempre y cuando el dinero siguiera fluyendo por esa razón la ciudad me pertenece ¿y aún sigue fluyendo el dinero? preguntó Kimber tratando de aprobar al anciano estás aquí ¿no? no les agradó pero tomaron el dinero de todas formas no lo sabían no todo no pero sospechaban y supongo que no no les importó demasiado siguieron eligiendo a Clary y siguieron aceptando el dinero Prescott tomó un peón y pasó sus dedos por él mientras hablaba es solo polvo tú sabes nada impactante un buen y suave polvo el polvo no necesita saber qué es no sabe que es malo es la gente quien dice que es malo pero tenía que hacerse tú lo sabes Aida sabes que así fue Kimber le siguió a la corriente lo sé sé que tenemos que hacerlo pero es tu propio hijo no creo que lo esté haciendo bien pero por supuesto que no nuevamente impactó su puño y dos torres cayeron al suelo eran mías me las quitó creyó que podía ser lo mejor pero me quitó las mías y arruinó mi legado años de trabajo arruinados por el polvo es el polvo de un imperio que se desmorona ¿qué hay de los hombres sin piel? pregunté me había dejado llevar por el momento ¿de qué estás hablando jovencito? gruñó y la casa del árbol el árbol triple ¿qué y para qué son? ¿árbol triple? yo no autoricé eso pagamos el triple pero solo fue por un periodo cuando las cosas iban lentas sin duda jamás cobramos el triple eso sería un mal negocio ¿dónde está Bor? ¿acaso un hijo idiota te ha estado contando eso? ¿te ofreció el triple por ellas? está arruinando la ciudad ¿cierto? mierda Jimmy tráiganlo de inmediato Aida pon a mi chico al teléfono dile a Jimmy que quiero hablar con él diles que aún son mías Aida Aida pon a Jimmy al teléfono Kimmer se alejó y Kades interpuso entre ambos el hombre se levantó era alto e imponente retrocedíamos hacia la puerta cuando el encargado entró con una mirada acusadora en sus ojos nos sacó de ahí incluso pasada la recepción aún pudimos escuchar los gritos de Tom Prescott llamando a su hijo el camino de regreso estuvo cubierto por un silencio denso trataba de ensamblar las piezas del acertijo los hombres sin piel el árbol triple el caballero brillante el polvo todas estas cosas parecían sacadas de un sueño eran aleatorias y no significaban nada el velo puesto sobre mis ojos era grueso y pesado no podía ver claro pero me había acercado más que nunca a Borrasca podía sentirlo casi podía tocarlo sin embargo no lo comprendía de repente me di cuenta de que Kyle ya se estaba estacionando luego volteó a los asientos traseros para verme ¿estás seguro que esto tiene que ver con Whitney? sí Kimber solo nos observaba preocupada ¿por qué piensas eso? los policías es decir tu padre confirmó que se escapó no les creo nada dije entre dientes mira Sam nos estamos metiendo en algo muy oscuro y estoy contigo cada paso del camino pero debo saber que hay una razón por la que hacemos esto y arrastrar a Kimber es tengo que saber que esto es importante para ti y por las razones adecuadas no solo por una obsesión miré por la ventana y vi que se había detenido por el camino que llevaba a la casa del árbol tenía motivos para preocuparse y aún más por proteger a Kimber pensaba en el polvo y estoy seguro de que Kyle también si borrasca tenía que ver con grandes cantidades de drogas ¿de verdad querría involucrar a mis amigos? era mi problema los amaba ¿en serio podría arriesgar su seguridad por mi curiosidad y venganzas personales? pero por más que quería dejarlos ir sabía que los necesitaba necesito saber lo que realmente le sucedió a Whitney susurré Kyle regresó a su asiento sin decir palabra Kimber puso su mano sobre la mía pero la quité y crucé mis brazos sin embargo me disculpí de inmediato con ella Kimber sonrió de una forma como si me perdonara Kyle suspiró Sam fue interrumpido por el perforante timbre del celular de Kimber lo buscó con dificultad para silenciarlo pero vio el nombre que aparecía en la pantalla y contestó al instante ¿papá? ¿qué? espera ¿qué? ¿qué quieres decir? ¿papá? no espera tranquilo ¿hola? colgó algo le pasó a mi madre y está en el hospital los delicados ojos verdes de Kimber comenzaron a llenarse de lágrimas Kyle encendió el auto de inmediato y nos largamos de ahí condujo criminalmente rápido pues el viaje de 16 kilómetros solo nos tomó unos minutos mi amigo detuvo el auto fuera de emergencias Kimber y yo corrimos hacia el interior un comisario estaba esperando se rehusó a contestar las desesperadas preguntas de Kimber y nos guió hasta el padre de mi amiga cuando abría la puerta vi a mi padre de pie junto al de Kimber me preparé para lo peor el padre de Kimber se le llevó hacia un lado de la habitación y mi papá me llevó al otro antes de que me dijera algo vi a Kimber caer al suelo sobre sus rodillas voltease mi padre sin esperanzas él la sintió lentamente con la cabeza y me abrazó nos sentamos en una esquina alejada simplemente me quedé viendo las palmas de mis manos mientras mi padre me explicaba que la señora de Staro había ido de compras aproximadamente a la una fue a casa guardó las compras hizo dos platillos de lasaña con albóndigas y los puso en el refrigerador luego fue hacia el auto condujo hasta el hospital estacionó en la sombra subió por las escaleras siete pisos hasta el techo y saltó después de eso vivió lo suficiente como para disculparse con el paramédico que la encontró vi a Kimber derrumbarse llorando angustiosamente mientras tanto el cuerpo de su madre se enfriaba cada vez más en la morgue que se encontraba bajo nuestros pies ¿crees que se culpa a sí misma? no lo sé probablemente me estiré un poco acomodándome de nuevo en el asiento reclinable de mi Chevy puse mi gorra hacia abajo de forma que me cubriera los ojos pero ¿crees que está bien? no le contesté no había duda de que yo no me encontraba de lo mejor cuando Whitney murió y Kimber estaba más unida a su madre que yo a mi hermana definitivamente no lo estaba Sam por favor estoy enloqueciendo ya han pasado dos días levanté mi gorra para mirar a Kyle quien estaba hecho un completo desastre sus ojos estaban rojos su cara hinchada y su cabellera pelirroja un poco grasosa amigo su madre se suicidó sabes lo cercanas que eran solo necesita un poco de tiempo y estará bien no ha contestado ninguno de mis mensajes o llamadas le he dejado como mil mensajes en el buzón de voz creo que estoy perdiendo la cabeza tienes que darle su espacio sí pero es mi mi aún no se acostumbraba a decir que era su novia frente a mí debería estar cuidándola me incorporé y acomodé el asiento mira Kyle sé que quieres ayudar a Kimber yo también deseo hacerlo pero no ha contestado nuestras llamadas ni ha asistido a la escuela ni siquiera sale a la puerta cuando pasamos por su casa ella no quiere vernos por ahora y tenemos que aceptarlo en estos momentos solo Kimber sabe lo que es mejor para ella ¿qué hay de la nota de suicidio? ¿crees que eso tiene algo que ver? suspiré ni siquiera sabemos si había nota alguna el padre de Kimber estaba muy molesto y delicado cuando dijo eso y es posible que no haya escuchado bien le pregunté a mi padre y dijo que no había ninguna carta claro porque tu padre es la honestidad hecha persona di una mirada rápida a Kyle y noté que se arrepintió de inmediato de haber dicho eso no me importó la verdad es que ya no sé en qué creer Kyle la realidad era que estaba seguro de haber escuchado esa declaración el señor de Starro sí había mencionado algo sobre una carta a los policías pero no podía contárselo a Kyle aún no ya estaba demasiado preocupado pues creía que su relación con Kimber era parte de la depresión de la señora de Starro le pregunté a mi padre por la carta cuando llegó a casa después de esa larga noche él dejó salir un suspiro y pasó sus manos cansadamente por su cabello luego dijo Sam no sé qué decirte Anne de Starro no dejó una nota y esta es la primera vez que escucho algo al respecto con nuestra mejor amiga en luto y la investigación en espera Kyle y yo permanecimos en una especie de estado suspendido íbamos de vez en cuando a la escuela y nos saltábamos una que otra clase faltamos exámenes finales y fumábamos marihuana más de lo que deberíamos sin Kimber ahí para mantenernos a raya y decirnos qué hacer nos encontrábamos letárgicos aburridos e irresponsables jamás me había dado cuenta de cuánto dependía de ella Kyle y yo nos saltamos las dos últimas clases y debatimos sobre si ir a clases o no al día siguiente decidimos asistir solo a la segunda hora y me alegro de haberlo hecho porque Kimber llegó a la clase de biología ni siquiera la vi al principio tenía mi cabeza agachada entre mis brazos casi acostado en mi asiento entonces sentí una dócil palmada sobre mi hombro me di la vuelta y la vi ahí parada insegura e incómoda sonreí a medias y la traje hacia mí para abrazarla pero no era como uno de sus abrazos completamente reconfortante fue largo débil aún así me sentí tan protegido en ese instante que me puse un poco triste cuando nos separamos ¿cómo te sientes Kimber? ella se limpió una lágrima estoy bien dijo mientras mostraba una frágil sonrisa de inmediato supe que mentía le dio otro abrazo rápido mientras Phoebe Dranger nos daba una mirada quejumbrosa ¿ya has visto a Kyle? le pregunté no la siguiente clase me toca con él ha estado muy preocupado por ti lo sé bajó la mirada las cosas han sido difíciles en casa entiendo estamos para lo que necesites sí eso es lo que esperaba para lo que sea Kimber dado que era el último día de clases el señor Founder estaba tan contento de haber entregado las notas de nuestros últimos exámenes que nos dejó hacer lo que quisiéramos por el resto de la clase Kimber me contó sobre los preparativos para el funeral que sería esa misma semana cuando sonó la campana vi como Kimber estaba emocionada y al mismo tiempo nerviosa por ver a Kyle mientras guardábamos nuestras cosas quise asegurarle a mi amiga que su novio no estaba enojado solo preocupado se puso la mochila y asintió tan pronto como Kyle vio en el pasillo cerró de un portazo su casillero y caminó hacia nosotros tan rápida y bruscamente que me hizo preguntarme si en realidad si estaba molesto empujó a una docena de personas en su camino sin siquiera mirarlas dejando a muchos confundidos y molestos cuando finalmente llegó hacia Kimber lanzó su mochila contra la pared y cargó a su novia de frente como algo salido de una vieja película romántica todos los presentes incluyéndome dejamos salir un suspiro de ternura por tal escena dado que la mayoría de los profesores no se molestaban en pasar lista ese día asistí a cálculo junto con Kimber y Kyle ahí tuvieron la misma conversación que yo había tenido hace una hora la plática se tornó inquietante ya casi al final de la materia Kyle y yo intercambiamos una mirada de complicidad y al final lo mencionamos Kimber dijo él ¿tu madre dejó una carta? ¿qué? contestó sorprendida escuché a tu padre mencionar algo sobre una el día que el día que el martes dije finalmente oh esperábamos su respuesta cuando la campana para el receso sonó todos huyeron del salón pero nosotros tres nos quedamos en nuestros asientos Kimber me atreví a romper el silencio él dejó salir un suspiro volteó hacia Kyle y dijo sí ¿qué decía? preguntó nervioso no lo sé no la he leído se la pedí a mi padre cuando llegamos a casa y contestó que lo había escuchado mal que no había tal carta advirtió que jamás se lo mencionara a nadie solo molestaría a la gente en ese caso ambos escuchamos mal contesté lo cual me parece ridículo conozco a mi padre de toda la vida y sé cuando está mintiendo los alumnos de la próxima hora comenzaban a llenar el aula y daban miradas de simpatía hacia Kimber dado que estábamos en descanso tomamos nuestras pertenencias y fuimos a mi auto como siempre lo hacíamos yo me senté atrás para dejarlo solos adelante Kimber tomó aire y continuó sé que mi padre miente y sé que tiene la carta ¿estás segura? preguntó Kyle se notaba que aún estaba horrorizado por la duda de si tenía la culpa en algo sí y sé que contiene el nombre de Prescott creo que sé dónde la guarda ¿Prescott? aunque de alguna forma no estaba tan sorprendido era el eje central de todo lo malo que orbitaba en esa ciudad ¿cómo sabes que tenía ese nombre? una vez escuché a mi padre leerla creo que en realidad lo hace a menudo leía las palabras entre quejidos y lloriqueos mientras tiraba cosas por su oficina mi padre no lo ha llevado muy bien ¿crees que tenía una aventura con Jimmy Prescott? negué con la cabeza no hay que ver más allá Kyle estoy de acuerdo con todo lo que sabemos sobre los Prescott estoy segura que esto no tiene que ver con una aventura amorosa todo está conectado de alguna forma ¿no lo creen? mi padre era el alma gemela de mi madre pero solo dejó una carta para mí como si de alguna manera yo soy la que sufre por su culpa y no mi padre como una disculpa ¿me entienden? creo que me hizo algo o lo hizo a causa de mí la voz de Kimber flaqueó en la última frase Kyle la abrazó y le besó la frente luego le susurró algo al oído que no pude entender así que necesitamos hacernos con esa carta dije después después de haberles dado un momento en silencio sí de verdad necesito leerla ¿cómo lo haremos? si está en su oficina solo tenemos que esperar a que su papá salga de la casa propuso Kyle ¿no crees que se me ha ocurrido ya? suspiró Kimber jamás sale de su oficina no desde que llegamos del hospital incluso duerme ahí dentro tenemos que sacarlo no yo tengo que entrar mañana es el funeral de mi madre y la mitad de Driskin estará ahí incluyendo a mi padre necesito irme del medio de todo sin que se den cuenta para correr de vuelta a casa de acuerdo suena sencillo sin que mi padre se dé cuenta y tengo que estar de regreso para el final Kyle y yo asentimos pero no dijimos nada pues parecía que Kimber quería añadir algo más mi padre ha estado muy distante y creo que me culpa por todo eso es pura mierda bufó Kyle ¿pueden ayudarme? absolutamente por supuesto pasamos el resto del descanso planeando una estrategia más meticulosa de lo que probablemente necesitábamos Kyle y yo nos encargaríamos de distraer al señor de estar o con una plática luego Kyle recibiría un mensaje de Kimber en el que dice tener una crisis emocional en el baño entonces él se iría a reconfortarla ahí tomarían mi auto e irían hacia la casa de Kimber yo me quedaría para vigilar a su padre en lo que regresan fui a trabajar esa tarde por primera vez desde el lunes mira se encontraba en un muy buen ánimo a comparación de días anteriores y me dejó salir temprano ya que era viernes no dormí nada bien me levanté a las 4 de la mañana a buscar un atuendo adecuado para la ceremonia mi padre entró a la habitación para despedirse antes de irse a trabajar encontró a su hijo temeroso y nervioso tras una pila de prendas negras dado que no solo comparto el parecido de rostro con mi padre sino también la complexión me ayudó a escoger un atuendo decente le agradecí y él me pidió que me disculpara en su nombre por tener que faltar al funeral el funeral de Andestaro se llevó a cabo en una iglesia al otro lado de la ciudad recogí a Kyle a las 9 también llevaba puesto un traje de su padre aunque a él no le quedaba tan bien pues se arremangaba el traje constantemente a diferencia de mí era mucho más pequeño que su papá nos estacionamos lo más lejos posible de la iglesia donde esperábamos que nadie notara un carro irse en cuanto entramos vimos que Kimber no necesitaba mucha actuación para convencer a todos de que estaba en un estado emocional delicado la encontramos al final del salón acurrucada entre sus risos anaranjados y lágrimas Kyle se sentó a su lado y le acercó a él cielos Kimber ¿qué sucede? pateé a Kyle en ese instante y le dediqué una mirada que decía ¿en serio? Kyle se mordió el labio y añadió quiero decir ¡ah! mierda no hay nadie aquí suspiró Kimber aún con su cabeza hundida en su pecho mi madre creció aquí tenía cientos de amigos en la ciudad y ninguno vino vimos a nuestro alrededor y en efecto todo estaba despejado pequeños grupos de tres o cuatro personas estaban de pie esparcidos por el lugar su padre estaba en el otro extremo de la habitación sentado con unos familiares que había visto antes en una fiesta de Kimber el ex sheriff Clary también estaba presente junto con su esposa y algunos policías hablando silenciosamente en una esquina ya entendía por qué Kimber estaba así mientras esperábamos que la ceremonia empezara me di cuenta que jamás había estado en un funeral deseaba que hubiéramos hecho uno en memoria de Whitney pero sabía que jamás sucedería pues legalmente mi hermana seguía con vida me entristecía el hecho de que jamás la pondríamos a descansar en paz aunque sea simbólicamente llegaron unas cuantas personas más y el pastor comenzó a sentar a todos para comenzar el servicio entonces noté el ataúd hasta el frente y me alegré de verlo cerrado pero no me dejaba tranquilo la peculiar opción que escogieron para Ann de Staru era muy simple sin adornos y diría que hasta feo la familia de Staru tenía dinero bastante de hecho parecía un insulto esa elección de ataúd pobre Kimber ayudamos a Kimber para que se pusiera de pie y nos acercamos hacia el frente pero se detuvo abruptamente estoy lista dijo mientras se quitaba el cabello que le cubría la cara lista para para irme ya no puedo estar aquí es una desgracia para mi madre levantó su mirada y apretó la quijada sabía lo que eso significaba cuando se ponía así no había nada que le hiciera cambiar de parecer Kyle y yo nos miramos preocupados este no era el plan sería muy obvio que Kimber no estaba y aún más dadas las circunstancias vayan chicos hagan lo que practicamos Kyle te enviaré el mensaje en 30 segundos vayan el señor de Staru estaba al frente en los lugares reservados para él y su hija señor de Staru dije al acercarme lamento mucho lo de su esposa ella era carajo había olvidado había olvidado mis líneas una gran mujer que crió a una hija maravillosa completó Kyle por mí así dijo molesto acaso las mujeres grandiosas cometen suicidio dejando a sus maravillosas hijas solas en este mundo a mierda acaso las mujeres grandiosas brincan desde edificios y hacen espectáculos de sus horribles actos y dejan a sus familias atrás para que lidien con los chismes y la pena entonces sonó el celular de Kyle gracias a Dios oh es Kimber demasiado rápido soltó las palabras antes de que siquiera leyera el mensaje completo viejo no se encuentra bien dice que está llorando y que se siente enferma voy con ella no gritó el padre de Kimber fue tan súbito que Kyle soltó su celular el cual hizo un estruendoso ruido al impactar contra las baldosas del piso tú no tú no vas a ayudar a mi hija ni siquiera le hablarás él puede ir me apuntó con su dedo está bien contesté nervioso el plan había cambiado demasiado necesitaba que Kyle me diera las llaves del auto sin que nadie lo notara Kyle me indicó con su mirada que sabía cuál era la situación luego se sentó junto con el padre de su novia era obvio de que el señor de Staro no le quitaba los ojos de encima conseguir las llaves iba a ser casi imposible me dirigí a la parte de atrás al mismo tiempo el pastor continuaba con su sermón envié cuatro mensajes a Kyle para que pudiera darme las llaves pero ni siquiera se atrevía a sacar su celular solo miraba hacia el frente dando eventuales miradas de preocupación al hombre que tenía al lado después de un par de minutos fui a buscar a Kimber para ver qué quería hacer ahora pero no se encontraba en el lugar que habíamos acordado el plan se estaba desmoronando saqué mi celular para preguntarle por mensaje dónde estaba ¿dónde te encuentras? Kyle está con tu padre y no puedo tomar las llaves esperé en el pasillo pasando mis dedos nerviosamente por el celular después de un minuto por fin me llegó un mensaje lo siento me fui sin ustedes tenía que salir de ahí lo siento mucho volveré antes de que acabe la ceremonia lo prometo carajo cuídate le contesté ahora la prioridad era que nadie me viera fui al baño de hombres y me encerré me puse a jugar Snake por los 20 minutos más largos de mi vida sabía que el servicio estaba por concluir por lo que mensajé nuevamente a Kimber ¿ya estás de regreso? ¿la encontraste? me senté a esperar y vi el tiempo pasar le mandé otro mensaje creo que esto está por acabar ¿dónde estás? después de otros 7 minutos sin respuesta intenté llamarla pero me mandaba buzón de voz automáticamente me estaba poniendo realmente nervioso estaba a punto de llamar otra vez cuando dos personas entraron al baño luego mi teléfono vibró había recibido un mensaje era de Kyle el funeral había acabado Kimber tiene las llaves ¿por qué aún no regresan? ¿encontraron algo? era lo que decía su mensaje salí del baño sin lavarme las manos lo cual provocó disgusto en las personas presentes Kyle estaba mirando por la ventana buscando mi auto Kyle se sobresaltó ¿dónde está Kimber? ¿qué pasó? no lo sé se fue sin mí ¿qué carajo? ¿por qué? ¿dónde está? no lo sé Kyle se fue sin mí reiteré no me contesta ya intenté llamándola con mensajes pero nada maldita sea a mí tampoco me ha contestado tenemos que vigilar a su padre hasta que regrese pues no somos los únicos y apuntó hacia el otro lado de la sala ¿qué demonios está pasando? tres hombres hablaban con el padre de Kimber en una esquina el líder de ellos era Killian Clary quien estaba acompañado por dos de sus antiguos oficiales el antiguo sheriff de Driskin tenía su mano sobre el brazo del señor de Staro y hablaba de una forma enojada pero entre susurros el padre de Kimber negaba nerviosamente una y otra vez con su cabeza luego los dos policías salieron por la puerta principal de la iglesia y el señor de Staro se hundía sobre Killian Clary el cual lo sentó en una silla cercana algo estaba pasando llama a Kimber ahora dijo Kyle lo hice esta ocasión sonó dos veces antes de que me mandara a buzón colgué y sacudí mis manos en el aire por la desesperación de nuevo y sacó su celular lo mismo sentí un poco de alivio cuando vi que alguien había contestado la llamada de Kyle pero no era Kimber Phil ¿en qué parte de la ciudad estás? necesito que me lleves es una emergencia sí viejo estoy en iglesia North Reich lo más rápido que puedas estoy con Sam te debo una Kyle colgó y de inmediato llamó a Kimber también me manda buzón esperamos ansiosos a que llegara el auto de Phil de vez en cuando volteábamos a ver al padre de Kimber Clary se llevaba a la hora inconsolable hombre fuera de la iglesia de repente el celular de Kyle sonó vimos el identificador era un mensaje de Kimber la encontré Kyle respondió presionando los botones violentamente van por ti Kimber nos quedamos viendo el celular esperando por una respuesta y al mismo tiempo que Phil llegaba a nuestra ubicación recibimos un mensaje están aquí fue el último mensaje que recibimos de Kimber cuando Phil nos dejó en la casa de los de Estaro encontramos la puerta principal abierta no había nadie en casa mi carro estaba estacionado a un lado del camino con las puertas sin seguro y las llaves aún puestas regresamos a la iglesia pero ya todo había terminado y la poca gente que había asistido ya no estaba luego fuimos a la casa de Kimber otra vez pero seguía igual no había nadie en este punto Kyle ya había perdido la cabeza la llamó tantas veces que hasta agotó la batería de su celular todas sus llamadas se fueron directo al correo de voz y ningún mensaje enviado obtuvo respuesta después de rogarle media hora a Kyle por fin lo convencí para que me dejara llamar a mi padre contestó de inmediato Sammy ¿qué sucede? es Kimber se ha ido papá la hemos buscado en todos lados pero no la encontramos ni a su padre ella se fue del funeral apenas comenzando y y y Killian Clary hablaba con su padre luego Samson y Greg se fueron y creo que fueron a su casa y la raptaron creo que aún trabajan para Clary a escondidas sospecho que traman algo ella wow 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 tranquilo ven a la estación para hablarlo les tomaría una declaración y enviaría un par de oficiales a que investiguen la casa justo ahora solo tranquilízate Sam nos encargaremos colgué y retrocedí con el auto violentamente haciendo rechinar la llanta cuando le di al acelerador Sam Sam ¿cómo sabemos cómo sabemos que podemos confiar en la policía? no confío en la policía confío en mi padre a pesar de que dije eso incluso para mí esas palabras sonaban vacías llegamos a la comisaría y Kyle salió del auto tan pronto como disminuí la velocidad lo suficiente como para estacionarme cuando entré vi que mi padre tenía sujetado a Kyle por los hombros y asentía solemnemente a todas y cada una de sus palabras cuando me vio mandó a un oficial para que nos llevara a su oficina después de unos minutos regresó y se sentó del otro lado de su escritorio bien chicos el oficial Ramírez entrará en unos cuantos minutos para tomarles la declaración parece hasta ahora que los de Staro se fueron voluntariamente de la ciudad no imposible señor Walker Kimber jamás mi padre levantó su mano silenciándolo déjame reformular lo que dije Jacob de Staro dejó la ciudad voluntariamente Kimber es una menor y no tiene derechos legales aquí si su padre dice que se van entonces se van pero no está contestando su teléfono y fuimos a su casa papá nada estaba empacado quizás solo salieron por un tiempo a ver unos parientes tal vez no puedo imaginarme por qué no les contestaría más allá de que quiere estar sola por un tiempo Kyle estaba exasperado pero miren sé que es difícil para ti entenderlo pero perder a un miembro de la familia deja una carga en las personas Kyle Sam tú lo sabes no sabemos cómo va a reaccionar la gente a ello y no tenemos derecho a saberlo si no lo desean creo que es bastante plausible que Kimber regrese a inicios de otoño para la escuela ¿el otoño? Sheriff Walker eso son dos meses necesita investigar ahora Kyle sé que estás molesto y nadie dijo que no vamos a investigar esto detalladamente ¿cómo investigaste detalladamente la desaparición de Whitney? grité no me arrepentía no me arrepentía de mis palabras Sam espetó al fin con más fuerza de la que jamás lo había escuchado estoy cansado de tus insinuaciones sobre Whitney como si no hubiera hecho todo lo que podía por encontrarla amo a tu hermana más de lo que puedas imaginar es mi hija Sammy y jamás me daré por vencido con ella ¿y qué hay con los policías que se fueron tras Kimber en el funeral? interrumpió Kyle mi padre levantó una ceja Samson y Grieg dije molesto entre dientes chicos se fueron del funeral porque los mandé a atender una llamada me levanté violentamente tirando mi sida en el proceso ¡oh por favor papá! ¡muy bien! ¡ya basta! el sheriff asustó sus manos sobre el escritorio y se puso de pie te dije que te diré todo lo que sepa entiendo que tu amiga es importante para ti maldita sea los de estado también son mis amigos te prometo que usaré todos los recursos a mi mano para rastrearlos y así dejarlos tranquilos chicos pero hasta entonces todo lo que puedo ofrecerles es la certeza de que no hay nada delictivo en este asunto necesito que se quiten del camino y nos dejen manejar esto ahora Ramírez está esperando en el pasillo él les tomará la declaración y luego ambos se irán a la casa ¿ha quedado claro? no dije nada solo miraba con rabia a mi padre Kyle también se levantó y salió sin mostrar ninguna emoción pasó de largo a Ramírez y lo seguí hasta el auto entramos y esperé a que Kyle dijera algo escuché un ruido ahogado volteé y lo encontré sumido en lágrimas era la primera vez que veía a Kyle así pero no la última está mintiendo susurró sacudí mi cabeza ya no sabía en qué creer Kyle escondió su rostro de mi vista sé que miente algo realmente malo ha sucedido y él lo está encubriendo escuché más sollozos Kyle trataba de componerse amigo háblame maldición qué crees que sucedió Kimber se ha ido como a los demás así que está en el lugar donde cosas malas pasan golpeé el volante cómo demonios había sucedido todo eso no Kimber por favor ella no fue todo por mi culpa acaso su madre se había suicidado por algo que hice algo que descubrimos se llevaron a Kimber a causa de mí si hubiera creído que alguna de esas cosas era cierta sé que me hubiera desmoronado en miles de pedazos no Kimber no si Sam piénsalo joder gritó Kyle es la casa del árbol todo está conectado borrasca los hombres sin piel el árbol triple tu hermana la montaña todo es el imperio de los Prescott y ahora Kimber ha sucumbido ante él ¿a dónde vamos? podía sentir las cálidas lágrimas de mi propia desesperación y agonía deslizarse por mis mejillas ¿qué? ¿qué hacemos? ¿qué mierda hacemos? Kyle golpeó el techo frustrado tenemos que ir al fuerte Ambercott ¿no? todo comienza y termina en el árbol triple Sam seguro que ya te has dado cuenta hemos estado ahí un millón de veces Kyle no hay nada ahí no sé a dónde más ir Sam carajo salté cuando escuché que alguien tocaba el vidrio de mi ventana me limpié las lágrimas del rostro bajé el vidrio mientras el oficial Grig se inclinaba hacia mí e inspeccionaba el interior del auto chicos váyanse a casa ¿de acuerdo? sí encendí el auto el oficial nos despidió con la mano mientras arrancaba el auto pero no le contestamos a la casa del árbol dijo Kyle el viaje estuvo sumido en silencio tratábamos con todas nuestras fuerzas de no perder la compostura si queríamos ser de alguna ayuda para Kimber necesitábamos estar lo más tranquilos posible nos estacionamos donde comenzaba el camino a través del bosque hacia el fuerte y vimos varias bicicletas aseguradas a unos árboles en el trayecto nos encontramos a Parker y un par de amigos suyos que ya venían de regreso los saludé con un ademán de cabeza pero Kyle no dijo nada estaba enfocado en el camino por delante solo quería llegar a nuestro destino ya casi había oscurecido por completo cuando llegamos a la casa del árbol por lo que no había mucha luz para poder buscar lo que sea que Kyle esperaba encontrar tomó media hora convencer a mi amigo que no había nada ahí que pudiéramos hacer por Kimber de regreso deseábamos y rogábamos por no escuchar los perforantes sonidos metálicos a los cuales ya nos habíamos acostumbrado durante todos estos años ni siquiera hicimos mención de aquellos terribles ruidos pues sabíamos lo que significaba cosas malas afortunadamente no surgieron dejé a mi amigo en su casa y le prometí que al día siguiente encontraríamos a Kimber le juré que así sería solo asintió con su cabeza resignado luego entró a casa unos minutos después llegué a mi propio hogar mi padre me esperaba en la cocina lo ignoré y fui directo al refrigerador pues me acababa de dar cuenta que no había comido nada en todo el día Sammy siéntate quiero disculparme por lo de hoy saqué un poco de pollo y queso después fui a la cena para tomar algo de pan sé que estás asustado y sé que muchas cosas han pasado con las que no puedes lidiar del todo suspiró Anne Anne había sufrido por depresión por un buen tiempo Sam más de 20 años eso deja secuelas lo ignoré y continué haciendo mi emparedado pero en realidad me moría por dentro ya no sabía si podía confiar en el hombre que alguna vez llamé padre ella estaba sufriendo Sam y algunas veces la gente que sufre tan profundamente no encuentra otra salida ella estaba consciente de que su depresión le afectaba a su esposo y a su hija y quizás creyó erróneamente que le sería un favor al irse mamá está deprimida dije sin apartar mi vista de lo que hacía tu madre lo está llevando bien y esto es muy distinto Sam la madre de Kimber tenía depresión desde los 20 años en los primeros años de su matrimonio sufrió muchos traumas la infertilidad puede ser algo muy duro para las parejas y ni siquiera el nacimiento de Kimber pudo traerle alivio del todo papá con todo respeto estoy cansado me voy a la cama voy a levantarme temprano para buscar a Kimber con Kyle le desee mi cuchillo hacia la tarja y volteé a ver a mi padre por primera vez por favor dime que estás intentando hallar a mi amiga el sheriff se puso de pie se veía tan desgastado y cansado como yo lo prometo Sammy y por fin le creí a la mañana siguiente cuando fui a recoger a mi amigo su hermano salió a recibirme hey Parker le dije al bajar el vidrio de mi auto dejando entrar el fresco aire mañanero Kyle no está se fue como a las 5 de la mañana se llevó la camioneta de mi padre sin permiso está molesto será mejor que te vayas gracias amigo entonces subí el vidrio y me fui manejé alrededor de la ciudad toda la mañana buscando a Kyle también le llamé al celular pero no contestaba sino hasta el mediodía lo siento viejo no podía dormir sonaba mucho más estable que el día anterior no te preocupes ¿dónde estás? no lo sé con exactitud un lugar extraño estoy en una gasolinera ¿por los bosques? sí ella está ahí afuera Sam en algún lugar entre las montañas puedo sentirlo lo sé muy bien deja voy contigo ok te veo en el camino que lleva el fuerte llegué primero que Kyle después de unos 15 minutos la camioneta de roja del señor Landy llegó y se estacionó en un lugar prohibido seguramente la camioneta sería revolcada en lo que nos íbamos a explorar la montaña dudaba de que a Kyle le importara ¿y bien? nada ya veo continuemos caminamos kilómetro tras kilómetro en las montañas pero no encontramos rastros de vida humana por los siguientes días mientras el sol estaba en el cielo nosotros estábamos buscando Kyle cada vez se desesperaba más y más incluso invadía propiedades privadas en busca de maquinaria para Tala o cosas así lo cual suponíamos era el origen de aquellos sonidos pero la montaña era enorme y la aguja estaba muy hundida en el pajar con el pasar de los días la cordura de Kyle se desvanecía poco a poco cada vez que veía a mi padre me enseñaba una mirada agria y prometía que aún seguían buscando incluso parecía que se iba preocupando más por el asunto la casa de los destaro seguía deshabitada nada había cambiado desde el funeral fue en la onceava noche desde que desapareció Kimber cuando desperté súbitamente de mi sueño por culpa de los penetrantes sonidos mortales de borrasca lloré hasta quedarme dormido y en lo que caía rendido me acompañaron los fuertes lamentos de Kyle que surgían desde la casa de al lado le habíamos fallado Kimber estaba muerta cuando me estacioné afuera de su casa por la mañana vi a Kyle devastado su piel había adquirido un tono amarillento y su voz estaba privada de emoción alguna aún no acaba Kyle le dije mientras se dejaba caer en el asiento del copiloto no Sam ya terminó no lo creo también ha desaparecido su padre ¿sabes? quizás fue él en lugar de no pude decirlo estamos en el infierno Triskin es nuestro pequeño infierno no podía decir que no la ciudad que había llegado a amar ahora parecía tan ajena a mí Whitney no había sido un caso aislado que desaparezca la gente es la norma de este lugar eso haría Jimmy Prescott el rey de la ciudad Satanás en persona tan pronto como dejé salir esas palabras Kyle soltó un golpe a la puerta del auto despertando del letárgico estado en el que se encontraba voy a matarlo ¿dónde está ese hijo de puta? ¿sabes que está involucrado en todo esto Sam? ¿sabes qué? quizás parcialmente su padre moldeó la ciudad la cual ha dado paso a toda esta mierda pero estoy bastante seguro que los Prescott sólo están involucrados con el negocio de las drogas tú sabes el polvo sí ¿y qué? está reclutando gente para para que sean sus obreros esclavos o algo puede ser concordé con su idea sólo para tranquilizarlo aunque realmente dudaba que ese fuera el caso el sonido de la gran bestia mecánica que estaba en borrasca emanaba el sentimiento y hedó a la muerte manejamos hasta un café en la calle gourmet entramos para comprar provisiones en lo que pagaba vi a Mira en el otro extremo de la barra esperando un café se notaba inmediatamente que estaba de buen humor algo que no había visto mucho en ella desde que comencé a trabajar en su establecimiento creí que era buena idea decirle que iba a faltar otra vez a trabajar por quinto día consecutivo hola Mira murmuré al acercarme tampoco podré ir hoy tengo tengo algo importante que hacer Sam oh Dios cómo te encuentras bien muy bien dijo bastante optimista no te preocupes por eso yo me encargaré y en caso de que necesite apoyo seguro que Malin podría auxiliarme pero dime Sam qué has hecho últimamente que es tan importante mi mente se puso en blanco empecé a murmurar cosas sobre cómo tenía que ayudar a mi padre prácticamente cualquier basura que se me ocurriera cuando Kyle apareció detrás de mí intentamos encontrar borrasca lo mencionó como si nada ah sí Owen me contó que preguntaste sobre eso sabes que eso es solo un cuento Sam una leyenda que ha existido desde que soy una niña sí pues estamos buscando a nuestra amiga desaparecida Kimber creemos que podría encontrarse ahí agregué en serio creí que la familia de Staro fue con sus familiares en Maine para pasar el verano bueno como sea buena suerte chicos gracias la voz de Kyle sonaba antipática y su paciencia estaba agotándose cuando entramos al auto nos tomamos unas latas de bebida energizante Kyle se acabó una de estas en menos de un minuto y luego la aplastó con sus manos no me agrada tu jefa mira por qué no no lo sé algo parece extraño bueno ha pasado por varias cosas no pensaba entrar en detalles y por qué le preguntaste a su esposo por borrasca no lo sé solo estaba hablando por hablar y creí que podría saber algo parecía alguien que conoce muchas cosas y bien nada tomé un gran sorbo de mi agria bebida pero me atraganté un poco cuando recordé algo que Owen había mencionado bueno en realidad él dijo una borrasca en lugar de solo borrasca como si fuera una cosa y no un lugar y lo es es que una cosa no lo sé jamás había escuchado sobre eso busqué en internet cualquier cosa extraña que pasara en esta ciudad pero no hubo resultados lo escribiste bien no estoy seguro sabes cómo se deletrea no saqué mi celular no a la mierda Google tenemos que hablar con Catherine Escalón eso es lo que diría Kimber él estaba en lo correcto Catherine Escalón era quizás la persona con más información en la ciudad era nuestra mejor apuesta cuando aparcamos frente a la tienda de antigüedades me decepcioné al ver que el negocio estaba a oscuras pero Kyle señaló un pequeño letrero que decía abierto crucé mis dedos porque así fuera me relajé un poco cuando la puerta se abrió nos apuramos a entrar pasando de largo todas las antigüedades hacia la parte de atrás donde encontramos la puerta hacia la oficina de Catherine abierta y a ella sentada en su escritorio chicos se puso de pie al vernos me sorprende verlos despiertos tan temprano y en verano ¿cómo les fue con el ensayo? eh fabuloso de hecho estamos aquí para pedirle más datos interés personal añadió Kyle Catherine levantó las cejas vaya estoy impresionada tenía que ir directo al grano si por casualidad Kimber seguía con vida cada segundo era invaluable queremos saber si borrasca es una cosa o un lugar recuerdo la leyenda de cuando era una niña de hecho no podría contestarles esto si no hubiera sido por Wyatt sabía muy poco sobre muchas cosas era como un paquete de dulces con muchos sabores como sea me dijo algo curioso sobre borrasca y es que es ambos ¿a qué se refiere? me recliné sobre su escritorio bueno el término borrasca es viejo esta palabra era usado por mineros para describir una mina que no producía lo suficiente una mina suspiré Kyle sacudió la cabeza no hemos estado buscando en minas no puede ser así que todas las minas en el condado son borrascas pregunté por lo general solo es la primera mina del sistema subterráneo que se queda sin recursos a la que se le llama borrasca ¿sabes cuál fue la primera de aquí? preguntó Kyle desde la puerta de la oficina apretando una y otra vez sus puños o no de memoria pero puedo investigarlo creo que tengo esos registros por algún lugar Catherine tomó un montón de archivos sueltos que estaban en un cajón es raro que unos chicos de su edad se interesen en estas cosas aunque supongo que debería alegrarme porque tengan tantos deseos para aprender especialmente siendo verano sí señora muy deseosos dijo Kyle ¿es la borrasca la primera mina sin hierro en la que se perdieron aquellos niños? ¿los McKeeskis? oh no no lo creo esa mina en particular estaba por el suroeste y relativamente cerca de la ciudad si no me equivoco esa fue la última en cerrar ah aquí vamos estos papeles deberían tener la información que buscan Kyle y yo caminábamos lentamente por la oficina desesperados pero tratando de parecer casuales mientras las bebidas energizantes recorrían nuestros cuerpos listo la primera mina a encerrar fue la minera central del norte pero ¿dónde está? Kyle se dirigió hacia el escritorio poniendo su peso sobre este ¿dónde está esa mina? ah... Caitlyn sacó una pila distinta de papeles y comenzó a buscar entre ellos después de un minuto que parecía una eternidad sacó un enorme papel amarillento que se encontraba doblado lo extendió sobre la mesa era un mapa y sabía que no nos iríamos de esa oficina sin él veamos la mina estaba muy arriba de la montaña un poco difícil de llegar ¿ven? y señaló un pequeño punto rojo en el mapa que estaba como a 6 kilómetros de donde habíamos estado buscando ¿podemos llevarnos el mapa? pidió Kyle lo regresaremos por supuesto estoy segura de que tengo copias escuchen chicos si van a explorar nos va a acompañar mi padre mentí oh excelente diviértanse nos gritó mientras nos apurábamos por salir del edificio no nos detuvimos a contestarle divertirnos era lo último que pasaba por nuestras mentes es 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 muchísimo más lejos de donde hemos buscado tartamudeó Kyle tenemos que ir ahora y necesitamos un arma ¿un arma? ¿dónde vamos a conseguir una? con tu padre no nos va a dar ninguna viejo bien entonces primero revisaremos el lugar y luego volveremos con un arma eso tampoco sonaba como un buen plan para mí pero ¿qué otra opción teníamos? después de estudiar el mapa por varios minutos llegamos a la conclusión de que la forma más sencilla para llegar a Borrasca era a través del camino hacia el fuerte una vez más cruzamos aquel camino que ya nos era bastante familiar no podíamos llegar a nuestro destino sin pasar por esa senda y sin pasar por la casa del árbol fue así como supe que íbamos por buen camino recorríamos la misma vereda que mucha gente antes que nosotros había cruzado con el fin de llegar a Borrasca sin embargo ¿qué encontraríamos allá? caminamos a través de los árboles más lejos de lo que jamás habíamos llegado antes y rápidamente nos encontramos en rumbo solo seguíamos ciegamente las indicaciones del mapa esperando que aún no nos hubiéramos desviado del curso una hora pasada nuestro trayecto comencé a arrepentirme de no haber ido preparados tanto con provisiones como emocional y mentalmente para el mediodía ya llevábamos cuatro horas escalando aquellos terrenos desconocidos y parecía que estábamos perdidos mi creciente pánico aumentó más cuando comencé a llenar mi cabeza con pensamientos sobre Kimber Whitney y las respuestas al misterio en la que se había hundido mi vida por tantos años Kyle por su parte no dijo nada tenía la mirada fija hacia adelante hacia su misión su prioridad y entonces justo cuando el sol amenazaba con comenzar a ocultarse vimos un claro entre los árboles y las inconfundibles estructuras hechas por el hombre Kyle apresuró su paso y traté de seguirlo de cerca cuando finalmente llegamos al claro me atraganté un poco con mi respiración y caí hacia atrás recargando mi espalda con un árbol al ver el silencioso campamento un enorme cartel de madera casi igual de largo que del área sin árboles aún estaba de pie en la entrada de la mina debía de tener un siglo de antigüedad y la mayoría de las letras estaban podridas por el paso del tiempo solo habían dejado una marca donde alguna vez colgaron asumí por las restantes que alguna vez se podría leer Driskin Underground 9 o Mina Subterránea de Driskin sin embargo las letras que ahora colgaban eran Skin Men en inglés sería hombre sin piel hombre sin piel susurré por ahí Kyle apuntó hacia el norte del campamento salimos de las sombras hacia la vulnerabilidad del área despejada había varios edificios grandes que aún se veían en decentes condiciones y la entrada a la mina estaba completamente bloqueada no vamos a poder entrar susurré intentemos con ese edificio contestó y apuntó al más cercano el cual era el más grande de todos diría que era tan alto como un edificio de dos pisos contamos hasta tres y luego corrimos a través del lugar hacia las enormes puertas de madera de aquella estructura habían sido forzadas y cuando logramos escabullirnos hacia adentro ya no tenía dudas de que la muerte estaba ahí en borrasca nos encontrábamos en lo que yo suponía era una refinadora y en medio de la habitación había una enorme máquina plateada y con forma cónica había una cinta mecánica arriba que seguramente alimentaba al cono todo el lugar tenía un olor agrio incluso la tierra bajo nuestros pies parecía haber adquirido un tono rojizo esta es la máquina aquí es a donde los llevan dije este es el lugar donde muere la gente Kimber no está aquí andando yo solo me sentí alegre de poder irme de ese lugar ya afuera a punto de dar la vuelta a la esquina del edificio casi nos encontramos con una brillante y recién encerada camioneta verde es la camioneta de Jimmy Prescott dije asombrado ya sé de quién es gruñó Kyle ahora estábamos completamente alertados Kyle se tiró al suelo y comenzó a arrastrarse como un soldado lo seguí esperando que en cualquier momento nos dispararan pero no sucedió mientras nos arrastrábamos hacia atrás del edificio Kyle se dio la vuelta para verme y puso sus dedos sobre sus labios luego apuntó hacia un edificio café que estaba a unos 3 metros de nosotros se incorporó en una posición agachada y avanzó lo más rápido posible a través del espacio entre los dos edificios yo hice lo mismo tan pronto como alcancé la pared en la que se ocultaba Kyle él se volteó hacia mí y volví a decir con gestos que guardara silencio luego apuntó hacia arriba a una ventana que estaba sobre nuestras cabezas había ruidos provenientes de adentro e incluso para mí un virgen de 16 años los sonidos de que alguien tenía sexo eran inconfundibles podíamos escuchar gruñidos animales y el cansado rechinar de un colchón incapaz de controlarme dejé salir un silencioso ¿qué mierda? pero Kyle ya no estaba mandó al carajo todo el sigilo lo vi correr por el lado del edificio lo seguí entrando al lugar pero una pared invisible de suciedad y sufrimiento me detuvo de golpe el olor hizo que retrocediera pero Kyle siguió corriendo traté de seguirlo pasando por restos de sopa instantánea comidas para microondas agua embotellada y cajas que no alcancé a leer que contenían crucé otro umbral dentro del edificio y de repente me encontré rodeado de personas muchas derrape al detenerme y me di cuenta de que estaba en medio de una especie de dormitorio había filas y filas de literas en cada lado de la pared con personas atadas a ellas algunas usaban sucios harapos otras nada de las personas muchas se veían hinchadas esperé porque me dijeran algo pero se quedaron calladas algunas me veían con unos ojos cansados y hasta sin vida y otras desviaban la mirada observando bien mis alrededores me di cuenta de que todas eran mujeres y que las hinchazones eran en realidad vientres embarazados algunas estaban atadas a sus camas otras no busqué acá y con la mirada y lo vi de pie un poco más lejos en aquella habitación tan grande me devolvía una mirada salvaje y confundida la misma que de seguro yo también tenía entonces ambos súbitamente y sin palabras llegamos a la misma conclusión le dije que esperara pero no me hizo caso y se fue corriendo lo perdí apenas di cinco pasos para seguirlo decidí que quizás era mejor solo seguir corriendo por el lugar buscando a Kimber no la vi en la primera habitación y seguro que nos hubiera llamado de habernos visto vi a mi izquierda una puerta medio abrir al final de otra hilera de camas avancé con mi vista fija en ella pues quería evitar las miradas vacías de las mujeres a mi alrededor primero había que ayudar a Kimber luego a las demás volveré a ayudarlas lo prometo tan pronto como encuentre a Kimber pensé sin pensarlo dos veces tan pronto como llegué a la puerta la abrí de par en par y encontré la fuente de aquellos ruidos que escuchamos afuera era Jimmy algo que ya veía venir pero la escena frente a mí no la esperaba estaba encima de una casi irreconocible e inmóvil Christy la trataba como a un animal ella me veía con unos ojos entrecerrados desprovistos de vida pero no me pidió ayuda creo que la vi derramar una lágrima antes de que se volteara la pared para evitar que le diera el rostro qué mierda no me di cuenta de que lo dije en voz alta jamás había visto un dolor humano tan profundo la cabeza de Jimmy giró rápidamente hacia mí cuando me vio su rostro reflejó un poco de sorpresa antes de sonreír de una forma que hizo que me congelara continuó con lo que hacía como si no le importara que yo estuviera ahí no había nada más que quisiera hacer más que empujarlo y quitarlo de encima de Christy pero me avergüenza enormemente admitir que no pude forzarme a dar un solo paso más hacia adentro Sam Sam la voz de Kyle resonó por el edificio sacándome de mi parálisis corrí dejando atrás a Jimmy Prescott y a Christy ¡Kyle! ¡Acá! ¡Apúrate por favor! ¡Encontré a Kimber! Seguí su voz a través del laberinto de literas y habitaciones mientras una cacofunía de voces me seguía ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! 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 Solo eran unas cuantas chicas las que me llamaban pero se escuchaban tan fuertes como cientos de relámpagos llenaban mi culpa el peso de su miseria cayó tan fuerte sobre mí que casi me derrumba hacia el suelo ¡Lo haré! ¡Conseguiré ayuda! ¡Las ayudaré! Les prometí mientras buscaba a mi amigo quien aún gritaba desde el cuarto contigo corrí a través de otro umbral y lo vi agachado al lado de una cama cerca de la esquina tratando de quitar las ataduras de piel sin resultados me dejé caer sobre mis rodillas cerca del mueble tratando de ayudar a Kyle con lo que hacía intenté no ver la cama sabía que no podía ver a Kimber así no podría soportarlo si Kimber me miraba con aquellos ojos vacíos como los de Christy y las otras sabía que no podría recuperarme puede que de haberlo hecho me hubiera desplomado bajo su cama en posición fetal ¡Ve del otro lado! ¡Quita las otras dos! Kyle tenía la voz desesperada y una mirada maniática fui al otro lado e hice lo que me dijo con mis manos temblorosas ¡Oh chicos! la voz de Jimmy surgió desde alguna parte del edificio acababa de liberar el tobillo de Kimber y trataba de zafar su muñeca ella soltó un quejido al escucharlo y hundió su rostro en mi hombro ¿Creen que se esconden? ¡Sé dónde encontrarlos! jamás olvidaría en qué lugar puse a esa chica ¡Prescott! ¡Te voy a matar hijo de puta! ¡Voy a romperte todos los malditos huesos! ¡Maldita perra! Kyle había dejado de razonar estaba lleno de ira en lugar de miedo y eso me asustaba aún más desaté la muñeca de Kimber y grité ¡Vete ahora! levantamos a Kimber de la cama y nos dimos cuenta de que sus piernas apenas podían sostenerla estaba bastante sedada y respiraba débilmente la levantamos de ambos lados y nos movimos lo más rápido que pudimos hacia otra puerta lejos de Jimmy nos encontramos en otro dormitorio aunque aquí había más camas vacías vi la luz del sol al final de la habitación y nos apuramos hacia la puerta Kimber comenzaba a soltar pequeños hoyosos de dolor no creía que mi corazón pudiera romperse aún más pero estaba equivocado porque al momento siguiente lo hizo casi dejó caer a Kimber cuando vi que alguien me miraba sus ojos estaban vacíos y cuando me di la vuelta hacia ella desvió la mirada inmediatamente como si no soportara el verme Whitney dije débilmente Sam vámonos no puedo Kyle me di la vuelta hacia él con lágrimas derramándose por mis mejillas entonces Kyler vio también no puedo no puedo quedarme dijo mi amigo aún avanzando hacia la puerta tengo que llevarme a Kimber lejos de aquí por favor pero ya no dijo nada más él sabía que ya no me iría a ningún lado buena suerte hermano le dije y entonces ambos fuimos en direcciones opuestas el cabello de Whitney era largo pero delgado como sus rostros todo en ella lucía frágil a excepción de su barriga la cual sobresalía como un globo muy inflado se rehusaba a verme y se encogía cada vez que sentía el cómo intentaba liberarla no había terminado ni de sacar una atadura cuando escuché a Jimmy a mis espaldas no me molesté en voltear a verlo o en dejar de liberar a mi hermana no sabía qué más hacer admiro tus agallas niño dijo Jimmy luego se sentó en una cama detrás de mí y siguió observándome sin oponerse a lo que hacía probablemente pienses que tus amigos se escaparon pero no tiene sentido tener falsas esperanzas ¿o sí? nada de esto tiene sentido mi voz flaqueaba y se quebró un poco en la última palabra te equivocas suspiró Jimmy pero solo para que lo sepas ya tengo a Clary buscándolos la gente hace mucho ruido al bajar por la montaña créeme ¿Sheriff Clary? estaba desesperado porque siguiera hablando cualquier cosa que lo impidiera detenerme oh sí ¿sabes? debía de retirarse del negocio pero al contrario del sheriff anterior se quedó con unos cuantos caballos para la carrera ¿caballos? nada tenía sentido así es Jimmy palmeó la cama que estaba a su lado llamamos a estos edificios los establos dejé caer la última atadura de Whitney esperaba que corriera hacia la salida mientras yo iba tras Prescott pero todo lo que hizo fue sobarse las muñecas y rascarse la clavícula luego puso otra vez sus brazos donde se encontraban y volteó su cabeza para no verme cerrando los ojos me subí a la cama que estaba a su lado le tomé su fría mano si ella no se iba de aquí yo tampoco todo había acabado dije una silenciosa plegaria a un dios que no conocía y rogué por la seguridad de mis amigos ¿quieres saber qué es esto Sam? me encogí de hombros no creí que importara en ese punto todo tiene que ver con los bebés volteé a ver el vientre de mi hermana haciendo como que no escuchaba no te imaginarías cuánto dinero hay en la industria quiero decir mi padre era un hombre listo sabía que no teníamos nada de valor que pudiéramos vender y en ese entonces los Prescott eran bastante pobres no eran más que mineros justo como todos en la ciudad le llegó la idea cuando vendió a mi hermano mayor para pagar los derechos por la ciudad algunas personas pagarían cinco cifras por un recién nacido ¿sabes? incluso en ese entonces y las organizaciones que los compran bueno los compran por montones pero aún hacemos una fortuna con ellos y nuestros gastos son muy pocos Jimmy se puso de pie y sacó una pistola que tenía metida en el pantalón luego la lanzó a una cama a través del pasillo trata de entender Sammy no se trata solo del dinero también usamos los establos para servicios comunitarios mucha gente de la ciudad acude a nosotros ¿sabes? desde los cincuentas no podía soportarlo más no quería seguir ahí escuchando todo eso no quería ver a Whitney tan deshecha y no quería esperar la inevitable muerte era una tortura en su forma más pura ¿qué estás esperando? ¿por qué no me matas? esto no es una película de James Bond no me importa nada de esta mierda Jimmy se rió fuertemente como si fuera la cosa más graciosa que jamás hubiera escuchado ¡Ja, ja, ja! matarte cielos niño si pudiera ya lo hubiera hecho pero no se me está permitido aunque me he estado preguntando si debería cogerme a tu hermana frente a ti no es mía pero puede que valga la pena usarla con el fin de ver qué cara pondrías solo mátame y déjala ir ¡carajo! hasta me suicidaría si la dejas ir me levanté de la cama Jimmy dio dos pasos hacia mí y me golpeó tan fuerte en la cara que volví a caer sobre el colchón suelté un quejido y trataba de no dejar salir las lágrimas no puedo dejarla ir pendejo tiene uno de nuestros bebés comunitarios en su interior Grace dice que le queda una semana para dar a luz dos a lo máximo Jimmy volteó a verla molesto aunque ha estado dando bebés de mierda y tan pronto como deje salir este le espera una cita con el caballero brillante ¿qué demonios significa eso? le grité y un fuerte timbre inundó la habitación Jimmy levantó un dedo haciendo a demanda que lo esperara y sacó un celular de bolsillo tengo que atender una llamada de negocios dame dos minutos y podremos volver a nuestra conversación Jimmy se dirigió a una esquina del cuarto y yo comencé a jalar desesperadamente a Whitney tenemos que irnos tenemos que irnos Whit no podemos quedarnos aquí ella seguía con los ojos cerrados su cuerpo estaba flojo Whitney van a matarte giré mi cabeza hacia la puerta al escuchar que una camioneta derrapaba sobre la tierra en el exterior Jimmy terminó su llamada y Killian Clary entró al cuarto empujando frente a él a un Kyle cubierto en sangre ¿perdiste algo Prescott? ¿dónde está la chica? no pude encontrarla carajo Clary nos cagaste regresa allá afuera y búscala Jimmy recuperó su arma y volvió a guardarla a ver escucha pedazo de mierda bruñó Clary no soy tu puto empleado y no tengo todo el maldito día para jugar a las escondidas en el bosque te digo que ella no estaba con él así que si quieres saber a dónde se fue tendrás que sacárselo Clary lanzó a Kyle hacia el piso y le escupió ¿ahora tengo que hacer tu maldito trabajo? Jimmy se dirigió hacia mi amigo y sin dudarlo lo apateó tan fuerte en las costillas que escuché algunas romperse traté de levantarme pero aún me encontraba algo mareado y luchaba por mantenerme consciente ¿dónde está tu novia Landy? Prescott levantó su bota y luego pisoteó fuertemente el tobillo de Kyle él gritó de dolor puedo hacer esto todo el día niño Clary se sentó del otro lado del cuarto y encendió un cigarrillo veía todo sin ninguna expresión Jimmy levantó a Kyle y luego lo golpeó fuertemente en la cara unos cuantos dientes rodaron por el suelo ¡Dímelo jodido marica! Jimmy volvió a golpearlo en el rostro Kyle quedó casi noqueado ¡Ya basta lo vas a matar! grité me levanté de la cama y cargué contra Jimmy cegado por la rabia Clary se puso de pie y me atrapó sin mayor esfuerzo sosteniendo mis brazos a mis lados se rió con el cigarro aún en su boca yo trataba inútilmente de zafarme Jimmy estaba sobre Kyle y lo golpeaba rápidamente en la cara y pecho mi amigo apenas estaba consciente yo esperaba que se desmayara por el dolor después de un minuto entero de golpes Jimmy se puso de pie y se subió los puños ensangrentados última oportunidad Andy jódete dijo Kyle con un suspiro muy débil Jimmy escupió sobre él luego levantó su pie lo más que pudo para dejarlo caer con toda su fuerza sobre el rostro de Kyle el ataque fue tan fuerte que pude escuchar cómo se quebraba su cráneo perdí toda fuerza y sedí entre los brazos de Clary luego él me dejó caer quedé hincado ante sus pies Jimmy tomó un cigarro de Clary y ambos se pusieron de pie al lado de la cama de Whitney mientras me veían llorar cielos qué desastre después de unos cuantos minutos Clary tiró su cigarrillo y sacó un teléfono muy bien Sam toma tu amigo al carajo ese Landy no se va a ningún lado quieres limpiar este desastre Prescott me puse de pie pero mis rodillas no me respondían bien no me voy sin mi hermana Jimmy se rió si si lo harás dijo Clary si es que quieres salvar la vida de tu amigo aún no está muerto Sam pero lo estará pronto me lanzó sus llaves el camino de bajada está por detrás de la refinería dejé que las llaves me golpearan y cayeran al piso sabía que tenía razón era un cobarde y dejaré a mi hermana y a todas las otras chicas ahí para que pudiera irme e intentar salvar a Kyle recogí las llaves y entonces sin ver a los dos hombres levanté a Kyle del suelo por los hombros su cabeza colgaba hacia atrás como si ya no estuviera sujeta a su cuerpo su cara era un collage de carne y sangre y luché por estar calmado al arrastrarlo fuera del edificio Clary y Prescott me veían inhalando de sus cigarros sin decir nada sabía que probablemente me estaban mintiendo Kyle estaría muerto para cuando llegara al pie de la montaña si no es que ya lo estaba abrí la puerta del copiloto de la vieja Ford de Clary y senté a Kyle su cabeza giraba como una pelota atada a una cuerda me tomó casi una hora bajar de las montañas a pesar de que conduje una velocidad ridícula y destrocé la defensa de la camioneta irrumpí en la zona de emergencias y vi que ya había un equipo médico esperando era claro que alguien les había llamado diciendo que me esperaran pues tenían todo listo dejé la camioneta de Clary donde me estacioné sin cuidado y pasé las próximas dos horas en la sala de espera llamando a mi padre una y otra vez y llorando sobre una revista de artículos para interiores nadie llegó a tomar mi declaración o hacerme preguntas la madre de Kyle llegó justo antes que mi padre y empezó a gritar en cuanto me vio mi papá entró detrás suyo e hizo que un oficial la retuviera me llevó a casa en silencio pero ya dentro del auto no pude soportarlo mucho ¿va alguien a llenar un reporte policíaco? ¿acaso a nadie le importa una mierda lo que pasó? Sam ni siquiera volteó a verme estoy haciendo todo lo posible en controlar el daño hecho pero si Kyle muere o sus padres hacen una demanda no hay nada que pueda hacer para que no te lleven a la corte ¿crees que yo hice esto? no vamos a decirle nada de esto a tu madre ¿de acuerdo? ya tiene mucho por lo que preocuparse papá es yo Kimber fue el maldito pesco del sheriff Clary si llegaste al hospital en la camioneta de Killian ya hablamos con ambos estaba tan lleno de rabia que mis siguientes palabras salieron como un balbuceo inentendible por lo que frustrado me limité a gritar mi padre se detuvo a un lado del camino y finalmente volteó a verme yo trataba de recuperar mi aliento Samuel jamás volveremos a hablar de esto ¿entiendes? me estás jodiendo papá Kyle podría morir vi a Kimber ya basta si quieres que todo esto desaparezca vas a cerrar tu boca no harás declaraciones a nadie y contrataré el mejor abogado que pueda pagar para limpiar tu desastre no sé por qué golpeaste a tu mejor amigo hasta el borde de la muerte y francamente no quiero saberlo tú vete a la mierda le grité y corrí alejándome de él de mi hogar y de mi destrozada vida él no vino detrás de mí no fue a buscarme ni ese día ni ningún otro dado que todos pensaban que era un lunático violento nadie dejaba que me quedara con ellos cuando los llamaba eventualmente fui a un motel muy lejano a las afueras de la ciudad donde gasté todos mis ahorros para pagar el cuarto volví para recoger mi auto del camino hacia la casa del árbol pero ya no estaba esperaba que Kimber hubiera sido la que se lo llevó y no la policía leí el periódico a diario esperando que hubiera alguna mención sobre Kyle diez días después vi que los Daily habían tenido un bebé lo llamaron William el horrible sonido metálico del caballero brillante se hizo presente con su canción de muerte la misma noche que leí dicho artículo fue la última vez que escuché ese perturbador sonido me quedé en Driskin mucho tiempo incluso aunque ya no tenía dinero para el motel por lo que dormía en el concreto de un callejón detrás del edificio me quedé hasta que dieron de alta Kyle del hospital ahora él era un silencioso vegetal sin alma y con los ojos ausentes fui a verlo una vez mientras Parker su hermano era el único en casa tuve que amenazarlo hasta que me dejó entrar una vez que confirmé mis miedos y vi que el Kyle que alguna vez fue mi amigo estaba muerto y solo quedaba una cáscara con su forma me fui de su casa y de la ciudad para siempre después de pasar cuatro años entre drogas y alcohol en Chicago un día cuando llegué a casa un sobre me esperaba no tenía remitente ni dirección alguna pero tenía un sello de California sabía que era de ella incluso antes de levantarla había escrito tantas de mis tareas por mí que conocía mejor la letra de Kimber que la mía dentro tenía una carta la carta la leí solo una vez hace muchos años y no volví a hacerlo hasta hoy que me senté a transcribirla mi Kimber sé que no vas a entender por qué hicimos lo que hicimos todo surgió con amor al menos así comenzó lo eres todo para mí y siempre serás mi hija ¿lo entiendes? y dejo este mundo por lo que te he hecho no por lo que eres no quiero que te perturbe lo que eres porque lo que tú eres es algo hermoso querida mía esta ciudad ha hecho cosas horribles y todos los que vivimos aquí somos culpables lee esta carta y vete de aquí necesito contarte todo desde el principio hace muchas décadas la mayoría de ciudadanos en Driskin se volvió estéril culpaban al gobierno local por dejar que los residuos de hierro se drenaran al depósito de agua de la ciudad durante el colapso de las minas esta es la misma agua que aún provee al pueblo en realidad nunca fueron capaces de arreglar ese incidente y aún hay residuos tóxicos ahí el exponerte a ellos causa la infertilidad la ciudad sufrió y aún lo hace por sus efectos y los Prescott ellos resolvieron el problema que nadie más pudo era una respuesta horrible pero la mayoría de la gente hizo de la vista gorda cuando por fin pudieron criar a una familia otra vez verás toman chicas la mayoría de otros lugares y las embarazan luego nos dan sus bebés la ciudad cayó bajo el cuidado de Thomas Prescott cuando comenzó a vender los bebés por algo de dinero a parejas ricas y el sheriff le ayudaba con todo esto pero luego un terrible rumor comenzó a rondar el cual decía que tenía negocios con traficantes de personas por lo que los Prescott tuvieron que ofrecer el triple por las chicas y en la ciudad comenzaron los rumores pero entonces todos volvimos a mirar hacia otro lado cuando la ciudad comenzó a enriquecerse y el dinero prosperaba gracias a lo bien que pagaban los traficantes la gente volvía a tener empleos bien pagados y se enorgullecían de llamar a Driskin su hogar así que no nos quejamos al respecto pero aquellos que sí eran llevados a la montaña porque allá es donde lo hacen hay un lugar en las montañas donde llevan a las mujeres Kimber extraviadas chicas que han huido de casa y si los padres así lo deciden las niñas del pueblo son vendidas de vuelta arreglan los tratos en un árbol que se encuentra entre la ciudad y su colina de bebés a veces los niños juegan ahí creo que tú lo hiciste alguna vez los Prescott y el Sheriff son los que impregnan a las chicas y los frutos de estos son llamados en su honor a los bebés de Prescott se les pone un nombre con P y a los del Sheriff Killian Clary con K luego las chicas que se enferman o son muy viejas para seguir produciendo bebés sanos son enviadas a través de una enorme máquina que usaban para refinar los orbes de hierro sus cuerpos son aplastados y quedan sin sangre ni piel lo que queda de ellas son sus bebés y el polvo de sus huesos sus restos el polvo lo esparcen por la montaña para así esconder sus crímenes nuestros pecados te cuento esto Kimber porque eres uno de esos niños la mayoría de tus amigos también lo son por favor vete de Driskin antes de que tu padre encuentre esta carta huye y jamás regreses nunca hables de esto con nadie su industria tiene fuertes raíces en oscuros negocios y los traficantes tienen muchas conexiones y contactos no se lo cuentes a nadie no te quedes con la carta y no mires atrás te amo lamento tener que dejarte todos tenemos que responder por nuestros pecados yo estoy lista para arder en el infierno por los míos te amaré para siempre tu madre tu madre ¿qué te amaré? ¿qué te amaré? ¿qué te amaré? ¿qué te amaré? Gracias por ver el video.